Muy bien, bienvenidos entonces, que Dios les pueda ayudar en esta hora con este tema importante que vamos a tomar en nuestro curso, la doctrina bíblica. Vamos a este capítulo donde vamos a estar hablando de la Trinidad de Dios. Todavía estamos dentro de la doctrina de Dios. Y como les explicaba por interno aquí a mis hermanos, la Trinidad no es una nueva doctrina aparte de la doctrina de Dios. Estamos viendo desde la introducción que hay doctrina fundamental y doctrina general. Y entre varios elementos, una de las cosas que separan a la doctrina general de la doctrina fundamental es que la doctrina fundamental es innegociable. No la podemos negociar, es incambiable, no la podemos rebajar, ¿ya? Eso es lo que hay que ir entendiendo de la doctrina fundamental. No es negociable. Muy bien, y para que nosotros podamos aceptar a otras personas o grupos de personas en nuestra comunión, tienen que compartir la misma doctrina fundamental. Un error de los creyentes el día de hoy es que se pelean por doctrina general. Y eso es un error. Se separan por doctrina general cuando tienen la misma doctrina fundamental. No hay que cometer ese error. La única razón para separarnos de otros grupos es por doctrina fundamental. La doctrina general no. La doctrina general podemos tener diferencias, podemos tener posiciones. Tú puedes pensar diferente de mí en doctrina general. Y podemos seguir siendo hermanos y tener comunión y amistad. Pero en doctrina fundamental no. La doctrina fundamental es innegociable. Ahí ya no le podemos llamar hermano si alguien no acepta la doctrina fundamental. Entonces estamos estudiando en este primer módulo la doctrina de Dios. O sea, Dios como teología propia, hablando de Dios mismo, ¿no? Y les decía que la Trinidad no es una doctrina aparte de la doctrina de Dios. No es que, mira, pastor, ellos creen lo mismo que nosotros de Dios, solo que no creen la Trinidad. Pero lo de la Trinidad es una posición suya. Ellos son unitarios, unicitarios. Y nosotros tenemos otra posición de la doctrina de la Trinidad. No, no se puede. Porque la Trinidad no es una doctrina aparte de la doctrina de Dios. La Trinidad más bien está incluida dentro de la doctrina de Dios. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Háganme una seña, por favor, si están entendiendo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, estamos dentro de la doctrina de Dios. ¿Muy bien? No hemos salido de la doctrina de Dios. Recuerda que estamos tocando la naturaleza de Dios. Y en la naturaleza de Dios vemos cómo es Dios. Por ejemplo, Dios es espíritu, ¿no? Dios es espíritu. Dios es persona, un ser personal. ¿Sí? Dios tiene atributos, atributos divinos como atributos de personalidad. ¿Sí? Estamos viendo la esencia de Dios, su naturaleza. En esa naturaleza de Dios, ¿qué observamos? Que Dios es trino. Dios es trino. Espero que hayan entendido esa parte, ¿no? Entonces, la Trinidad es parte de la doctrina de Dios. De manera que si alguien, hermanos, no cree, no acepta o refuta la doctrina de la Trinidad, no podemos llamarle hermano, porque no está creyendo en el mismo Dios que tú y yo creemos. ¿Sí me dejo entender? Para que alguien sea considerado nuestro hermano, tiene que creer toda la doctrina fundamental que nosotros creemos. No solo una parte, no el 50, no el 80, no el 90%, no el 99.9%, sino el 100%. El 100% de la doctrina fundamental tiene que aceptarla tal y como nosotros la creemos de la Biblia. Así que usted no puede ir, pastor, ellos son evangélicos, son pentecostales, solo que no creen en la Trinidad, nada más. Pero todos los demás lo creen, así que son nuestros hermanos, vamos a hacer culto con ellos. No, no se puede. Si son evangélicos y cantan nuestros signos y creen el 90% de doctrina que nosotros tenemos y son pentecostales o son bautistas, lo que tú quieras, denominaciones tradicionales, bien establecidas, pero no creen en la Trinidad, no son hermanos. Y no puedes tú tener comunión con ellos como si tuvieras comunión con una iglesia. No son iglesias, son secta. ¿Sí me dejo entender? Así que ten cuidado, que hay hermanos que en redes sociales siguen de todo. Están siguiendo maestros, predicadores que son unitarios o unicitarios y no creen en la Trinidad. Pero ahí, bueno, igual yo me edifico con ellos, dice. Aunque no creen en la Trinidad, pero de repente algo bueno sacaré de ahí. ¿Qué de bueno vas a sacar? Si están creyendo en otro Dios. Dios no es el mismo Dios de la Biblia, no es el mismo Dios que tú y yo creemos. ¿No? Espero ser claro con esto. Y si alguien aquí en el curso es de alguna posición no trinitaria, sepa que es usted que se ha integrado a nuestro grupo, ¿no? A nuestro curso. Entonces va a tener que sobrellevar la enseñanza, ¿no? Si no le gusta, bueno, va a tener que simplemente escuchar. En otro, si no, de otra manera tiene que salir del curso, no hay de otra. Pero la Trinidad es innegociable. No es que usted va a venir aquí a aportar, va a venir también a presentar sus argumentos y a ver si podemos nosotros hacer una mezcla. No, en el aspecto de la Trinidad eso es innegociable. Si usted no está de acuerdo, o bien guarda silencio o bien sale del curso. Así de simple, ¿no? Pero no vamos a negociar la doctrina de la Trinidad. Lo que vamos a hacer es explicarla. Porque a veces hay quienes no saben cómo explicarla, no saben asimilarla. O a veces algunos están refutando, como veo ahí en varios grupos de Facebook, están refutando la Trinidad sin entender la Trinidad. Eso me doy cuenta. Eso se llama la falacia del hombre de paja. Ellos arman un muñeco de paja, una doctrina ficticia, y atacan a esa doctrina que llaman Trinidad, pero no están atacando la doctrina bíblica de la Trinidad. Y eso está pasando. Por eso es que vamos a darle a esto un carácter apologético también, y vamos a responder algunas dudas, algunas refutaciones que normalmente se hacen, para que al menos tengamos una base. También hay muchos creyentes que, aunque creen en la Trinidad, no saben cómo explicarlo. También sucede eso. Y es normal, porque todos llegamos a las doctrinas bíblicas simplemente por un asunto de fe. No es que seamos doctos o eruditos en las doctrinas bíblicas. Pero aceptamos la Trinidad no porque quizás la entendamos al 100%, mas la hemos creído como una enseñanza bíblica. Y quizás en muchos este tema va a reforzar su fe, porque aunque han creído, dicen, no entiendo mucho de la Trinidad. Entonces su fe va a ser más consolidada, te das cuenta. Y también van a saber responder. Aún cuando tú vas al mercado, estás en un grupo, ahí en familiar, de repente surge un tema relacionado, y vas a saber cómo responder a dudas, a cuestiones o a refutaciones. El cristiano no tiene por qué airarse, gritar, enojarse, ofender. Simplemente tiene que presentar buenas explicaciones. Nada más. Allá, si después de presentar buenas explicaciones, los demás creen o no. Esa es la responsabilidad de ellos. No estamos para convencerlos, no estamos para convertirlos. Ni siquiera Jesús hizo eso. Tú te das cuenta que cuando Jesús, el maestro por excelencia y perfecto, predicaba, no todos se convertían. O todos le creían. No, hasta le refutaban, le insultaban. Y Jesús decía, no, mira, como sea, buscaba convencerles. No. Siempre decían, bueno, si no creen, no crean. Y se acabó. O sea, nuestra labor, hermanos, es presentar la verdad. Si usted no cree, no puedo hacer nada al respecto. No le voy a cambiar el corazón ni la mente, ¿sí? Pero sí, no quiere decir que no voy a dar una explicación plausible de lo que creemos. Muy bien. Muy bien. Bienvenidos a los hermanos, entonces, que se van sumando. Estamos en este tema especial dentro de la doctrina de Dios. Dentro de la doctrina de Dios vamos a defender este punto de la trinidad. Es decir, Dios es un ser trino. ¿Por qué nos cuesta tanto entender de la trinidad? Podríamos preguntar eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres no trinos. Nosotros somos seres tripartitos, si no te vayas a equivocar, ¿eh? Que hay pastores y maestros que he escuchado, que enseñan. Dios es trino, así como nosotros también somos trinos. Porque nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos han pensado así? Levánteme la marito sinceramente. A ver. ¿Cuántos han pensado así hasta ahora? Bueno, sinceramente, muy bien. Aunque sea uno, dos. Muy bien, ya. A unos pocos. Bueno, hoy vamos a corregir eso. Porque una cosa es ser un ser tripartito y otra cosa es ser un ser trino. Nosotros no somos seres trinos, somos seres tripartitos. Es decir, que somos seres compuestos. Entonces tenemos espíritu, alma y cuerpo. Esas tres cosas componen nuestro ser. Evidencia bíblica. Primera de Tres Anuales, capítulo 5. Corríjame, creo que está en el verso 21 o el verso 25 por ahí. Me corrigen, ¿ya? Entonces, ahí está. Dice el apóstol Pablo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo ubicaste? Primera de Tres Anuales, capítulo 5. Me dice en la cita, que no me acuerdo, perdón, el verso, no me acuerdo del verso. ¿Ya? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta o para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estás viendo la composición del ser humano. El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Es decir, tiene tres partes. Por eso se llama tripartito. Está compuesto de tres partes, si me dejo entender. Eso no es Trinidad. Eso no es Trinidad. Y eso es un error tremendo que a veces tenemos nosotros, cuando no sabemos explicar la Trinidad. Por ejemplo, escuché a un pastor famoso ahí en YouTube, que tiene bastantes debates con los católicos y otras sectas, y él una vez quiso refutarle a una niña, interesante, a una niña, si le estaba refutando, sobre este aspecto de la Trinidad. Y él sacó ese ejemplo, mira, nosotros, dijo él así textualmente, nosotros somos seres trinitarios, porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Dios también es así, como nosotros. Eso es un grave, grave error. ¿Ya? Eso es un grave error. ¿Te das cuenta? A veces no sabemos explicar la Trinidad. No la hemos entendido. Entonces, Dios no es tripartito. Dios no está compuesto por tres partes. La Trinidad significa tres en uno, pero tripartito significa compuesto de tres partes. Es totalmente diferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Trinidad, estamos hablando de tres en uno. Es muy diferente decir tres partes. Muy diferente. Para darte una idea. El Espíritu no es una parte. El Hijo no es una parte. Y el Espíritu Santo no es una parte. Las tres son tres personas completas. ¿Sí me va a entender? Eso es lo que vamos a ir entendiendo. Poquito a poquito vamos a ir asimilando lo de la Trinidad. En cambio, nuestro cuerpo es diferente. Perdón, nuestro ser es diferente. Nuestro cuerpo es una parte. Nuestra alma es otra parte. Nuestro espíritu es otra. Te das cuenta, entonces, eso es diferente. Las tres cosas en conjunto forman nuestro ser. Y eso es diferente a ser trinitario. Para que te hagas una idea, es una idea básica, pero para que te hagas una idea. Ser trinitario sería que dentro de nuestro ser estaríamos cohabitando tres personas. Y eso nos haría seres tripersonales. Y eso, por supuesto, no existe en el ser humano. Porque tú eres un ser unipersonal. Dentro de tu ser habita solo una persona. Tú, tú eres una sola persona. Pero en la esencia trinitaria habitan tres personas. Interesante, eso es algo básico para que vayas entendiendo, asimilando. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a la parte del material. Para explicar de manera ordenada este detalle de la Trinidad. Estamos dentro, entonces, de la categoría La Naturaleza de Dios. Muy bien. Y estamos en la página número veinte, ¿ya? Página número veinte. A ver. En la parte que dice letra D, la Trinidad de Dios. Creo que en la página del alumno es diferente. Vaya la letra D, la Trinidad de Dios. Muy bien. En primer lugar, Dios es una persona trina. Dios es una persona trina. Nosotros no somos seres trinos. Ya, totalmente diferente. Y por eso nos cuesta tanto entender la Trinidad. Porque nosotros no somos seres en la que, pues, habitan tres personas. Entonces, nos cuesta. Nosotros somos seres unipersonales. Y cuando pensamos en otra persona, pensamos en otro ser, por supuesto. Y por eso es que nos cuesta tanto asimilar la Trinidad. Pero que algo no sea asimilable para nosotros no lo hace falso. No quiere decir que no exista. Simplemente es que no lo entendemos. ¿No? Pero sí vamos a entender. Quizás no en la plenitud completa de lo que implica la Trinidad. Tenemos que someternos, hermanos, a la limitación que tenemos nosotros mismos y a la grandeza de Dios. Y tenemos que rendirnos ante eso. Que si tú quieres entender el 100% de la Trinidad, no, va a ser imposible. Pero sí vamos a entender completamente lo que es la Trinidad en el sentido de lo que Dios nos reveló de la Trinidad. ¿Sí me voy a entender? Eso estamos aprendiendo de la revelación de Dios. Dios ha revelado de sí mismo lo suficiente, lo que él deseaba que supiéramos. Pero no ha revelado todo de sí. Y ya en la eternidad, de repente, iremos aprendiendo más y más de la naturaleza de Dios. Entonces, mientras estemos en este mundo, solamente asimilaremos lo que Dios nos ha dado a conocer de sí mismo. Entonces, en este aspecto de la Trinidad, quizás no entendamos todo, todo, todo lo que es la Trinidad. Pero entenderemos todo lo que Dios nos ha revelado de la Trinidad. ¿Sí? Pero ser claro, no me están mirando con caritas de asustados, por favor. No estamos en curso de física o de química, no sé, física cuántica, por favor. Hágame, sí, pastor, sí, sonríame, hágame una seña, por favor. Porque si no, yo los veo con cara de asustado. Yo no sé si están aquí o están en la luna, ¿ya? Por favor, no se asusten, que no es un tema tampoco muy complejo. En realidad, la Biblia es muy clara con referente a la Trinidad, ¿ya? Muy bien, Dios es una persona trina. Con esto es lógico, ¿no? Queremos significar que Dios es tres en uno. Por ejemplo, algunos no llaman a esta enseñanza la Trinidad, sino le llaman la triunidad. Y si usted quiere llamarle la triunidad, no hay problema. Llámele así también, porque no le quitan nada a la doctrina. Por ejemplo, si tú estudias el libro de Charles Reidy, cuando vamos a este punto, él le llama la triunidad de Dios, ¿no? Y cuando él toca los atributos de Dios, no le llama los atributos de Dios, sino le llama las perfecciones de Dios, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, lo mismo. Simplemente que él prefiere, por alguna razón especial o personal, llamarle así. Entonces, no me digas, pastor, ¿qué es correcto, la Trinidad o la triunidad? Ambos son correctos. Normal, lo que pasa, o lo más importante es que se conserve la esencia de la doctrina. Y la esencia de la doctrina es que estamos tratando de explicar que Dios es tres en uno. No tres dioses, sino tres personas en un solo Dios. Así que vaya perfeccionado tus apuntes, ¿ya? Hay algunos errores en cuanto a la Trinidad. Algunos han sido expuestos por ignorancia y otros deliberadamente. También hay que señalar eso. Algunos yerran con referente a la Trinidad porque no la han entendido. Así de simple, porque no lo han entendido. Entonces, cometen errores porque ignora, por ignorancia. Pero hay otros que cometen errores, pero adrede, intencionalmente, ¿no? Intencionalmente, buscando falsificar la enseñanza de Dios, buscando tergiversarla, buscando engañar. Algunos hacen eso también, ¿no? Pero sea como sea, igual es error, ¿ya? Sea como sea, igual es error, ¿muy bien? Ahora, nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿ya? Aunque, si más no fuera por el hecho de que en ella tenemos a la Trinidad, si la Biblia hubiera sido escrita por los hombres solamente, ellos hubieran dejado a la Trinidad fuera de sus páginas. ¿Por qué? Porque la Trinidad es demasiado difícil de entender. O sea, imagínate hermano, ¿cómo el hombre hubiese asimilado la Trinidad? ¿Cómo lo hubiese asimilado? Si es que Dios no nos revela la Trinidad, nosotros no la entenderíamos. Y creo que el hombre por sí mismo no hubiese podido inventar una doctrina trinitaria. Ahora, algunos me van a decir, pero en algunas otras religiones de la historia y de las culturas del mundo hay algunos dioses trinitarios. Y yo te voy a decir que no, no lo hay. Lo que hay es el triteísmo. Más adelante vamos a ver eso. Una cosa es el triteísmo, otra cosa es la Trinidad, si te das cuenta. A veces mezclamos conceptos que no tienen que ver el uno con el otro, pero como te dije, edificamos falacias y de pronto algunos están atacando, no la Trinidad, sino un muñeco de paja. Una cosa es el triteísmo, otra cosa es la Trinidad. Y la Trinidad es una doctrina enteramente bíblica. Y no la vas a encontrar en otro lugar. Otra cosa es el triteísmo. No vayas a confundir ambas cositas, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuamos, ¿no? Entonces, si la Biblia hubiera sido escrita por los hombres, los hombres no hubiesen escrito de la Trinidad. Así de simple, ¿no? Ellos hubiesen dicho, no, qué complejo es explicar esto. No, mejor no. Además, ni siquiera se les ocurrió hacer esto. Claramente viene solo de la mente y de la revelación de Dios. Porque Dios es así y nos revela de su persona. ¿Es así? Muy bien. Ahora, la mente humana no puede alcanzar a entender la plenitud de la Trinidad. Lo único que los hijos de Dios pueden hacer es aceptarla así como aceptas las otras doctrinas de la Biblia. Es más, así como aceptas la misma Biblia como palabra de Dios. Y dime tú, a pesar de lo maravilloso que consideramos que es la Biblia, ¿acaso no hay personas que atacan la Biblia? ¿Acaso no hay personas que se oponen a la Biblia? ¿Acaso no hay personas que refutan a la Biblia? ¿Acaso no hay personas que levantan argumentaciones contra la inspiración de la Biblia? Es igual, pues. Entonces, que haya mucho, de repente, mucha controversia. Que haya mucho, de repente, digamos, refutaciones. Y que haya muchas personas que no aceptan a la Biblia como palabra de Dios. Eso no le quita que la Biblia sea palabra de Dios. Igual es con la Trinidad. La Trinidad tendrá muchas refutaciones. Personas que no lo asimilen. Personas que la refuten. Que no lo quieran aceptar. Eso no quita que la Trinidad sea una enseñanza bíblica. Que la Trinidad exista en la esencia divina. ¿Sí me dejo entender? Entonces, así como aceptamos la misma Biblia por fe, tenemos que aceptar la revelación de la Trinidad también por fe. Es más, todas las doctrinas de la Biblia, hasta las más fundamentales, las aceptamos por fe. Es lo mismo con la Trinidad. Ahora, si es así con toda la doctrina bíblica y aún con la Biblia misma, ¿por qué es que reclamamos tanta evidencia científica de la Trinidad? Es absurdo, pues. Porque usted, el 100% de lo que cree lo ha aceptado por fe. Sin embargo, cuando vamos a la Trinidad, yo quiero una comprobación de la Trinidad, pastor. No, pues. La Trinidad se desprende de la Biblia. Y si usted aprende, o mejor dicho, acepta la Biblia por fe, tiene que aceptar la Trinidad por fe. ¿Sí me dejo entender? Entonces, no estamos creyendo la Trinidad porque tenemos un laboratorio y hemos hecho ahí en probetas y con microscopios una comprobación científica de la Trinidad. Por supuesto que no. No. No creemos en la Trinidad porque hayamos descubierto algo en el espacio cósmico de la Trinidad. Creemos en la Trinidad porque la Biblia enseña la Trinidad. De manera que no creer en la Trinidad es no creer la revelación bíblica como la palabra de Dios. Si yo no acepto que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no voy a creer y no voy a aceptar la Trinidad tampoco. Así de simple. Entonces, no pidas tantas evidencias científicas para algo que, hermanos, está dentro de un cuerpo, un cuerpo canónico que tú aceptas por fe. Qué interesante, ¿no? Entonces, Dios es una persona trina y podemos aceptarla por fe porque la Biblia lo enseña. Ahora, solo porque aparentemente no podamos entender todo acerca de la Trinidad, no significa que la misma no sea verdad. Así de simple. Pasamos a ver ahora las malas interpretaciones que han habido acerca de la Trinidad, ¿sí? Las malas interpretaciones, no vamos a ver todas, por supuesto, pero vamos a señalar de repente cómo a veces tergiversamos la Trinidad. Hay un pensamiento erróneo, el cual propone que la divinidad o en la divinidad hay tres individuos. Recordemos, sin embargo, que Dios no es un triade o una triada. Entonces, no estamos tocando ahí tres individuos distintos, ¿no? Pero ya vamos a explicar un poquito más sobre eso. Ahora, otro error es que la Trinidad, vamos a ver, error número uno es que en la divinidad hay tres individuos, ¿no? Muy bien. Error número dos es que la Trinidad es solo una persona. Ese es otro error, incluso por aquellos que se consideran trinitarios, ¿sí? Incluso por aquellos, y eso es un error, que es una sola persona que se manifiesta a sí misma en tres formas diferentes, ¿no? Entonces, para ellos hay solamente un ser personal que se manifiesta así, como que en tres esencias diferentes. Por ejemplo, Jesucristo, ¿no? Otro que sería el Padre y otro que sería el Espíritu Santo. Esas tres esencias serían solo manifestaciones. Para que lo pueda entender, serían una especie de disfraces. Para ellos, Dios, que es solo uno, a veces se disfraza de Padre, otras veces se disfraza de Hijo y otras se disfraza de Espíritu Santo. ¿Sí me fue a entender? Entonces, decimos, Dios es uno, solo que se manifiesta de tres formas distintas. ¿Cuántos hasta ahora han creído así? Levanten con sinceridad la manito, porque eso me sirve a mí, ya, como profesor. Muy bien. ¿Cuántos han aceptado eso? Eso es error también. Hay que corregir eso. ¿Cuánto vamos a corregir el día de hoy? Pensar que Dios es uno manifestándose de tres formas distintas no es Trinidad. Eso enseñan lo mismo los unicitarios. Enseñan eso. Entonces, hay personas que creen Trinidad, pero la creen diferente a la que la Biblia está enseñando. Entonces, estás pensando de que a veces Dios se está disfrazando de otras maneras. Ahora, ¿cuál es el error o el punto del error de los que sostienen este tipo de Trinidad o falsa Trinidad? Pues, ellos lo confunden con las teofanías de Dios. Ya hablé un poquito en las clases pasadas lo que es la teofanía. Una teofanía es una manifestación visible de Dios. O sea, que el hombre ve, pero lo ve en una forma, digamos, no gloriosa. No ve la esencia misma de Dios, sino lo que Dios le ha revelado en forma simbólica. Por ejemplo, para darte ejemplo, Moisés al pie del monte Oreb ve una zarza que estaba ardiendo y no se consumía. ¿Qué es eso? Una teofanía. ¿Sí? Una teofanía. Luego, los hombres como Josué, como Jacob, vieron a Dios o los papás de Sansón, ¿no? Vieron a Dios, pero manifestó en forma de un ángel, una forma corporal, como la de un ser humano, pero un poco distinto, una forma angelical, ¿no? Y entonces, cuando ellos vieron, dijeron, hemos visto a Dios. ¿Han visto la gloria de Dios, la esencia? No, han visto una teofanía, una manifestación de Dios. ¿Sí? No hay que confundir eso con las personas de la Trinidad. Las personas de la Trinidad no son simples manifestaciones de Dios. A Jesucristo, por ejemplo, podríamos decir que lo hemos visto, pero lo que pasa es que Jesucristo no es solamente una manifestación, aunque en Timoteo diga, él se manifestó en carne, pero sin embargo, Juan diga, también, él se hizo carne. Esto es distinto. Estamos hablando no de una manifestación en forma de carne, como hablan los gnósticos, ¿eh? Que si tú crees que Dios se está manifestando de formas distintas, te has vuelto un gnóstico, ¿no? En la que, por ejemplo, para ellos Jesús no es hombre. Jesús tomó forma corporal, como si fuese hombre, pero no tenía carne ni huesos y sangre como la tiene un hombre. Si no tenía un cuerpo plastificado que asemejaba la apariencia de carne humana. Eso creen los gnósticos. Una buena rama de los gnósticos. Entonces, Dios está manifestado como carne, como hombre, pero sin ser hombre. ¿Ve? Si tú crees hasta aquí que Dios solamente se está manifestando de formas diferentes, te has vuelto ese tipo de gnóstico, ¿no? Y estás creyendo doctrina errada. Es más, estás creyendo herejía, ¿sí? Jesucristo no es una aparición visible superficial de Dios, sino, dice Pablo en Colosenses 1, En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces, en el Cristo humano tenemos también el Dios divino. Entonces, Cristo no solamente se manifiesta como hombre, sino que se hace hombre. Esto es la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, no es una teofanía, ¿sí? Igual con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifiesta atributos divinos como omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Y claramente habla y no solo se comunica con los hombres, sino se comunica también con las otras personas de la Trinidad. Entonces, no es solo una mera manifestación de Dios. Además, visiblemente, al Espíritu Santo nadie lo ha visto. Entonces, no es una teofanía, si te das cuenta, ¿no? Entonces, amados hermanos, no hay que confundir las teofanías de Dios con las personas divinas. Es un gravísimo error que cometen los unicitarios. Pensando de que Dios es solo uno en esencia y en persona, pero manifestándose o disfrazándose de formas diferentes para manifestarse al hombre. No, eso no es la Trinidad. Muy bien. Y pasamos a ver otro error también, ¿no? Negar enteramente la Trinidad. Vamos a ver. Ahora, aún hay un tercer error y error condenable. Es que se niega enteramente la Trinidad y por siguiente se hace del Hijo y del Espíritu Santo criaturas de Dios. Las cuales llegaron a existir después de Dios, ¿no? Por ejemplo, el enoteísmo. Ya hemos hablado de las posturas equivocadas acerca de Dios y mencioné lo que era el enoteísmo. Muy bien. Con H. Enoteísmo. ¿Quiénes son enoteístas el día de hoy? Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Cuando ellos van, por ejemplo, a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 1 al verso 3, entonces ellos ven ahí a Dios, a Dios Jehová como un Dios mayor. El Dios supremo, el Dios verdadero, único. Y al verbo, que indudablemente por el verso 14 sería Jesús, lo ven como un Dios también, pero un Dios menor. ¿Sí? Un Dios menor. Hijo de Dios, para ellos, simplemente denota que ha sido creado por Dios como el primero de sus criaturas. Y al ser así, y al darle ciertas particularidades, ciertos poderes, pues Jesucristo sería un Dios menor. No es el Dios eterno. No es el Dios todopoderoso. Solo es un Dios menor. Pero el Dios verdadero, el Dios supremo, sería Jehová. Eso se llama, amados hermanos, enoteísmo. ¿Sí? Enoteísmo. No te vayas a olvidar. O sea, los enoteístas creen que existen muchos dioses, pero hay uno que está por encima de todos, que los crea. Por ejemplo, los griegos, en la mitología griega, vamos a tener eso. Por ejemplo, Zeus era el Dios supremo, que él dio vida a los otros dioses, ¿no? A los otros dioses de la mitología griega. ¿Sí? Entonces, eso es enoteísmo. No solamente es politeísmo, sino es enoteísmo. Y los testigos de Dios van a creer en eso. Ahora, vamos a Juan capítulo 1, verso 1 al verso 3, porque les dije que también vamos a dar unas respuestas, ¿ya? ¿Y qué está pasando aquí? Pues, como diría Jesucristo, algunos hierran porque ignoran, uno, las Escrituras, e ignoran también el poder de Dios. ¿No es así? Entonces, cuando ellos van a Juan capítulo 1, verso 1 al verso 3, cuando nosotros leemos, por ejemplo, claramente nuestra versión. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Mira, con Dios, como que está al lado de Dios. Pero también dice, y el verbo era Dios. Muy bien. Y el verbo era Dios. ¿Cuál es el problema? Si está claro que el verbo es Dios. Es que ellos dicen, van a un interlineal griego, y en el interlineal griego ellos encuentran el artículo jo. Jo, teón, o jo, teos, querría decir un Dios. Entonces, ellos traducen aquí, el verbo era un Dios. Ahora, tú vas a decir, pero pastor, ahí está Dios con mayúscula. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Hablamos de eso antes. Pastor, pero acá está Dios con mayúscula. Y cuando tú vas a su versión, está Dios en minúscula. Ahí está, pastor, ahí está la clave, pues. Ahí está la clave, porque ellos están escribiendo en minúscula, pero nosotros creemos en el Dios con mayúscula. Pero, ¿qué te acabo de decir en la introducción? Que en las lenguas originales no se escribe con mayúscula. Dios no es un sustantivo propio, y además esa regla gramatical nuestra en el castellano no aplica en el griego. Entonces, Dios siempre se escribía con minúscula. Así se tratase del Dios verdadero, se escribía con Dios minúscula. Nunca se escribe con mayúscula. Así que no vayas a tomar esa argumentación, porque si tú tratas de dar ese argumento a alguien que sabe un poquito de griego, te va a rebatir y vas a quedar en vergüenza. Entonces, la clave no está en que si tu Biblia está con D mayúscula o con D minúscula. Eso es irrelevante. En realidad es un error, porque gramaticalmente no deberíamos escribir Dios con D mayúscula. Eso es un error. Esa es una regla no gramatical, más bien una regla espiritual, que los cristianos han añadido. Han añadido como para diferenciar al Dios supremo y a los dioses falsos. Entonces, el Dios supremo lo escribo con mayúscula como por respeto. Pero no, no. Si tú escribes con minúscula, ¿le falta ese respeto? Por supuesto que no. Dios está ahí con su báculo, ahí con un rayo en la mano. A ver, ¿cuándo vas a escribir mi nombre con mayúscula o minúscula? Por supuesto que no. No le falta ese respeto si escribes con minúscula. No es una regla ni gramatical ni espiritual. Jamás no hagas eso un dogma o una doctrina. Ahora, si lo prefieres, bueno, es preferencia, pero no hagas ninguna polémica por eso. Porque no le faltas el respeto a Dios si escribes con D minúscula. Yo sé que algunos en los comentarios se van a molestar. Pero moléstese, le estoy diciendo la verdad. Para que no esté peleándose por cosas innecesarias. Estudie el griego original y va a darse cuenta ahí que no escribieron Dios con D mayúscula. Ahora, no me va a decir usted, pastor, lo que pasa es que en ese idioma no existían las mayúsculas. Error, en el griego sí existían las mayúsculas. Pero entonces, ¿cómo diferenciaban al Dios verdadero y al Dios falso? ¿Sabes por qué? Porque ellos eran más estudiosos que tú, pues. ¿Y a qué me refiero? Que tú cuando estudias, tú estudias un versículo. Ellos estudiaban todo el libro. Ellos no dividían la Biblia por capítulos ni por versículos. Ellos estudiaban el libro completo. Leían todo el libro completo. La mala costumbre nuestra es estudiar la Biblia por versículos y hasta por mitad de versículos. Y por eso dice, ¿cómo sé cuando se trata del Dios verdadero? Es que es fácil. Si tú leyeras todo el capítulo, todo el libro, por el contexto sabes si se está hablando del Dios verdadero o de los dioses falsos. ¿Sí me dejo entender? Así que no necesitamos ponerle mayúsculas. Muy bien. Deja de estar peleándote por eso en redes sociales. Bueno, entonces no, no es un buen argumento para decir a los dioses, Dios es Dios mayúscula. No, no vayas a sacar eso. Eso es un argumento terrible, pésimo. Pero sí, ¿qué es un buen argumento? Conocer la gramática del griego, pues, hermano. Conocer lo que es el paradigma griego. Y en el griego, cuando tú escribías, por ejemplo, el artículo ho, que era un al lado de un sustantivo o de un sujeto, no quiere decir eso que siempre tenga que interpretarse como un. Porque el griego permite que eso se interprete como un o como simplemente directo. Ah, pero ahora tengo un ejemplo para que me entiendan mejor. Si yo digo, por ejemplo, ho, doulos, en griego sería esclavo, pero también se puede traducir como un esclavo. Y si tú quieres escribir esclavo o un esclavo, escribes igual, ho, doulos, para los dos. ¿Sí me dejo entender? Porque este artículo puedes traducirlo con un o sin el un. ¿Pero qué hacen los testigos de Jehová? Por supuesto están tomando eso, aprovechando esta ignorancia de la gramática griega, para decir en el griego, mira aquí la entiendial. Dice un, no, lee bien, dice teón o un teón, eso es lo correcto. ¿Y cómo identificamos nuevamente si debo traducirlo como un dios o como dios? Por el contexto, así de simple. No hace falta tanta cosa. Cuando tú lees el contexto, ese un dios dice en el versículo 3, ¿qué dice? Creó todas las cosas. Es más, más abajo dice, el mundo por él fue hecho. Y cuando tú vas a Apocalipsis, dice, el mundo fue hecho, ¿por qué? Por Dios. El mundo, dice, y todo lo que en él hay, tú lo creaste, oh Dios, y por ti existen. Ah, entonces a la luz del panorama general de la Biblia, quien crea el mundo y todo lo que hay en él es Dios. Por lo tanto, así en el griego diga un dios, igual se está reconociendo que es el dios que creó todas las cosas por el contexto. Así que no hay ningún problema, es el dios verdadero. Los dioses falsos no crean, no crean nada. ¿Sí me dejo entender? Si Jesús entonces crea, hemos dicho, la creación es un atributo intrínseco a la Trinidad. Y es inherente a él y además que es incomunicable, intransferible. Esto quiere decir que es un atributo que le corresponde solo a Dios. Las criaturas no crean, hermano. Si Jesucristo fuese, como los testigos de Jehová dicen, el primer ser creado no crearía, pues. Entonces, porque las criaturas no poseen ese atributo, no crean. Pero si Jesucristo, la Biblia dice que creó el mundo y todas las cosas, entonces necesariamente se reconoce a Jesucristo como Dios. ¿Me han entendido? Espero que hayan entendido. ¿Sí? Levánteme la manito, por favor, porque si no... Estamos tratando de ser bastante básicos, bastante explicativos para que me puedan asimilar. Muy bien. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Es un terrible error, entonces, negar la Trinidad y decir, no, lo que pasa es que Jesús es una criatura, pero no es Dios eterno. Ahora, también se dice del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, ¿cómo nigan? Porque no pueden ellos negar que hay un Espíritu Santo aparte del Hijo y aparte del Padre. Es decir, que no niegan eso. Pero, ¿qué es lo que niegan? Niegan que el Espíritu sea una persona, en primer lugar. Y, en segundo lugar, niegan que el Espíritu sea Dios. ¿Sí? Entonces, para ellos, cuando dicen que el Espíritu no es una persona, entonces, ¿qué es para ellos? Una fuerza. Le llaman la fuerza activa. Y ahí se han torcido terriblemente el griego. Terriblemente el griego. No, porque la palabra neuma, ellos lo han cambiado para lo que sería nosotros la palabra fuerza. Fuerza activa no existe en esos pasajes que hablan del Espíritu Santo. No, le han cambiado totalmente. La palabra Espíritu en el griego es neuma, de donde viene la palabra aire, de donde para nosotros se deriva también en la palabra neumático, ¿sí? Que hace referencia a un ser espiritual. Viento, aire o ser espiritual. Esa es la palabra que se utiliza para espíritu. Nada que ver con fuerza activa, energía o poder. Entonces, claramente, ellos están intentando negar la Trinidad. ¿Cómo? Negando ciertos atributos a las otras personas de la Trinidad. Por ejemplo, a Jesús, ya hemos visto, lo ponen como una criatura, le quitan atributos divinos, y al Espíritu peor, porque le quitan atributos de personalidad. O sea, para ellos, el Espíritu Santo no es una persona. Y esto es preocupante, porque el Espíritu Santo, entonces, si no es persona, no siente, no puede comunicarse, no ejerce voluntad, no tiene inteligencia o conocimiento. ¿Sí te das cuenta? Porque no es un ser personal, es simplemente una fuerza, una energía. Creo que han visto mucho Star Wars, ¿no? La fuerza te acompaña. Han visto mucho Star Wars, una especie de divinidad, pero así como en manera de fuerza, de campo energético, nada más. Para ellos, eso es el Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios. Pero no hay forma en que la Biblia enseñe eso, mi hermano. No hay duda de que muchas veces, por ejemplo, Jesús opera en el poder del Espíritu Santo, pero no dice que el Espíritu Santo es un poder, sino que el Espíritu tiene poder, que es distinto. Y manifiesta del Espíritu Santo que es un ser personal. Entonces, vamos a, por ejemplo, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Para dar una explicación también a esto, que algunos arremeten contra el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13. Y entonces dice, por ejemplo, en el verso 2, ¿ya? En el verso 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, mira, dijo, ¿eh? ¿Qué quiere decir la palabra dijo? O sea, que habló, pues. Que habló. Ahí nomás, en ese solo verso, vamos a recatar muchas cosas del Espíritu Santo. No estamos en doctrina del Espíritu Santo, eso lo llevaremos más a fondo después, no se preocupen, en doctrina 3, ¿ya? Pero por ahora solamente descargamos un poquito para que usted entienda, ¿no? Lo peligroso que es negar la Trinidad. Y bueno, entonces dice ahí, mira, dijo, propiedad o atributo de personalidad. ¿Por qué? Porque está hablando. Habla. Dijo el Espíritu Santo. Luego dice, apartadme. Esto denota, esto es imperativo, que denota una orden. Apartadme. No dice, por favor, ¿me pueden apartar? O por favor, les pido. No, apartadme. ¿Qué es mandamiento? Es imperativo. ¿Qué denota esto? Voluntad, pues, amados hermanos. Voluntad. Y la voluntad es un atributo personal. ¿Sí? Además que también estamos viendo señorío. Bueno, sería otra cosa, ¿no? Cuando examinamos ahí el señorío, que él tenía autoridad sobre la iglesia. ¿No es así? Bueno, sigamos. Dice apartadme. Luego dice, a Bernabé y a Saulo. Para. ¿Qué denota eso? ¿Qué denota eso? Inteligencia, pues, hermanos. ¿Por qué? Porque está identificando de un grupo de personas quién es Bernabé, quién es Saulo, sabe sus nombres. Y además dice, para. ¿Qué denota, ya les dije hace tiempo, la preposición para? ¿Qué denota? Propósito. Objetivo. Yo los estoy llamando o estoy pidiendo que me lo aparten para algo específico. Ah, tiene propósito. Estos solamente son atributos de personalidad. Solo una persona puede hacer esto. ¿Te das cuenta? Para. Ahora dice, la obra a que los he llamado. Está llamando. Está llamando. Está enviando. Está comisionando. Esto es atributo personal. Esto no lo hace una fuerza. Un poder. Estos son atributos de personalidad. Pero, ¿cómo es que si la Biblia es tan clara en esto y los testigos niegan que el Espíritu sea una persona? ¿Cómo? Bueno, hoy ellos utilizan una, llamamos una gimnasia hermenéutica. Porque van a apropiarse de algunos principios de hermenéutica para intentar demostrarte que estás equivocado. Por ejemplo, abre tu Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. ¿Lo tienen? Proverbios capítulo 1. Y mira lo que dice a partir del verso 20. Proverbios capítulo 1 a partir del verso 20. Espero que me estén siguiendo, amados hermanos. 20 dice, la sabiduría clama en las calles. ¿Qué hace la sabiduría, hermanos? Clama. Luego dice, alza su voz en las plazas. Alza su voz. Luego dice, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de las ciudades. Mira, dice sus razones. No solamente habla, sino que explica razones. Ah, inteligencia. Atributos personales, ¿no? Habla, enseña, clama. Y mira, verso 22. Hasta cuando, oh simples. Esto dice la sabiduría. Hasta cuando, oh simples. Amaréis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Identifica. Inteligencia, ¿no? Se para. Pero, ¿de quién se está hablando aquí? De la sabiduría. Entonces, los testigos son muy astutos para llevarte a pasajes como estos. Y usan las figuras literarias. ¿Qué tenemos aquí? Una personificación. Y entonces, ellos dicen, mira, aquí a la sabiduría se le está dando atributos personales. Entonces, usted no va a creer que la sabiduría es una persona. La sabiduría no es una persona. La sabiduría es un concepto abstracto. Pero acá dice que clama, que dice, que habla, que pregunta. Ven, así igualito es con el Espíritu Santo. Cuando se dice que el Espíritu está hablando, cuando se dice que el Espíritu está mandando, no es que lo esté haciendo. Simplemente es una figura literaria. Es una personificación. A ver, ¿cuántos se volvieron testigos? Levanten la mano. ¿Cuántos se convencieron por el argumento? Sí, pastor, qué tremendo. Y bíblico todavía. Me han sacado un pasaje del Proverbios. Qué tremendo, ¿no? Ay, varios se han convertido a testigos. Ahora lo vamos a desconvertir. Lo vamos a desconvertir. A ver, eso es un grave error, ¿por qué? Porque la Biblia tiene variedad literaria, en primer lugar. Nota eso. La Biblia no solamente es de una forma, no solo de un género literario, sino tiene múltiples géneros literarios. Y ahí está la belleza de la Biblia. Entonces, sí es cierto que la Biblia tiene personificación, tiene metáfora, tiene hipérbole. Sí, sí es cierto que la Biblia tiene todas esas figuras literarias. Los Proverbios son parábolas. La Biblia contiene parábolas desde el Antiguo al Nuevo Testamento. ¿No? Sí, tiene alegorías. Nosotros reconocemos eso. ¿Sí? Pero también tiene literatura histórica. También tiene literatura doctrinal. ¿No? También tiene bastante literatura, así como sapiensal, también tiene literatura literal, muy literal, ¿sí? Instructiva y a veces muy doctrinal. Entonces, la Biblia tiene un sinfín de géneros y variedades literarias y con sus figuras literarias. Y lo que estamos viendo en Proverbios capítulo 1 es eso. Sí es una personificación. Sí hay figura literaria. Pero eso es lógico, ¿por qué? Porque Proverbios es un libro poético, pues, amados hermanos. Subraya eso. Proverbios es un libro poético. Proverbios no es un libro histórico ni doctrinal. ¿Ven qué importante es saber las figuras literarias? En nuestro curso Reglas de Estudio Bíblico vamos a ver eso. Que llevamos los sábados a las 8 de la noche. Si no te has escrito, sería bueno que lo lleves. Porque ahí estamos ya en la segunda regla. Ya vamos a entrar a la tercera regla. Vamos a estudiar 27 reglas. Y una de esas tiene que ver mucho con las figuras literarias de la Biblia. ¿Eh? Entonces, cuidado, que las personas de a pie, que no están, pues, con su enciclopedia bíblica a la mano todo el tiempo, pues, escuchan este argumento de parte de otros y fácilmente se dejan engañar. ¿Te das cuenta? Pero usted no. Usted que ya acudió al curso de la doctrina bíblica aquí con el pastor Jonatán, ya no. Pues, ya no le van a engañar. Ya vas a ver los argumentos. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, en Proverbios es natural que se use bastante figura literaria, ¿no? Porque es un libro poético sapiensal. Es cierto que Proverbios aplica a la vida personal cotidiana, pero a través de refranes, parábolas, ¿no? Metáforas. Usa bastante eso. Va a usar mucho el simbolismo. Entonces, es natural encontrar eso allí. No voy a entender, obviamente, que la sabiduría es una persona, pues. Porque el autor está hablando metafóricamente, simbólicamente, ¿no? Pero cuando tú vas a el libro de los hechos, dime tú, ¿el libro de los hechos es un libro poético? ¿El libro de los hechos es un libro sapiensal? ¿El libro de los hechos es un libro alegórico? ¿El libro de los hechos es un libro histórico? Si tú vas a interpretar hechos capítulo 13, verso 2 y verso 3 como una simple figura literaria, tendrías que interpretar los 28 capítulos de hechos también como figura literaria. Y ahí tendríamos un problema porque no sabemos si la historia que está ahí es cierta o es ficticia. ¿Sí me va a entender? Así que al testigo tienes que decirle así. Entonces vamos a entender no solo hechos, sino aún los evangelios, todo en figura literaria. Y con eso podríamos, entonces, enseñar lo que queremos, pues. Porque al fin y al cabo, aunque un texto sea claro, yo lo puedo convertir a cualquier pensamiento pensando de que es una simple figura literaria. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta de la trampa? Entonces, hechos es un libro histórico. Por eso es que interpretamos los 28 capítulos de hechos como historia. Son narraciones literales. Lucas está, claramente lo dijo en su introducción. Voy a contarte las cosas que fueron ciertísimas entre nosotros. Y te las voy a contar en orden. Lucas no quería decir las cosas, hermanos, en manera poética. Él quería contar las cosas tal y como sucedieron. Así que si Hechos 13 dice que el Espíritu habló, es que habló. Si dice que mandó, es que mandó. Ahora, mira la respuesta, pues. Eso va a ser importante. Hechos capítulo 13, mira la respuesta. ¿Qué dice el Espíritu? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora mira el verso 3. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Qué estamos viendo ahí? Que los que estuvieron reunidos, ayunando, escuchando fielmente la voz del Espíritu Santo, entendieron claramente lo que el Espíritu les decía. Apartadme a Bernabé y a Saulo y déjenlos ir, que yo los he llamado a otro lugar. Muy bien, ¿qué hicieron? A ver, Bernabé, ven Saulo, el Espíritu Santo los está llamando. Y chao, los dejaron, ¿por qué? Porque el Espíritu habló de manera literal, pues, amados hermanos. Ellos pudieron escuchar la voz del Espíritu y seguir sus instrucciones. Ahora, no se pusieron a deliberar, a ver, mira, tú qué piensas, tú qué dices, o a ver si seguimos su pedido. No, ellos se entendieron como un mandato, apartadme. ¿Qué tienen que hacer? Apartarlos y punto. ¿Ven? Eso es la diferencia entre un libro histórico y un libro poético, pues, amados hermanos. Tengan cuidado, no se dejen embaucar por las falacias de argumentación, no solo de los testigos de Jehová, sino contra cualquiera que venga de cualquier corriente que intente negar las doctrinas fundamentales de la Biblia. ¿Sí? Muy bien, entonces seguimos adelante. Seguimos adelante. Las personas que declaran estas cosas razonan de la siguiente manera. Un hijo no puede tener la misma edad de su padre. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la Biblia contempla a Jesús como el hijo de Dios, ¿sí o no? Jesús como el hijo de Dios. Entonces ellos dicen, si Jesús fuera eterno, entonces tendría la misma edad del padre. Pero nosotros sabemos que ningún hijo tiene la edad de su padre. Siempre el padre fue primero y después existió el hijo. Entonces el hijo tiene menos edad que el padre. ¿Qué estamos viendo ahí? Las falacias de la lógica, hermanos. Ellos van a apelar a la lógica. Mucho cuidado con los silogismos. Mucho cuidado. Esto es usado mucho por las sectas. Desde la religión católica hasta todas las sectas que hoy día puedes imaginarte en el mundo cristiano. Usan mucho la lógica. ¿Qué es usar silogismo pastor? Por ejemplo, los católicos creen en el dogma, porque no es doctrina, hasta ellos mismos aceptan que es un dogma, el dogma de María, ¿no es así? El dogma de María como madre de Dios, es un dogma, no es una doctrina. Muy bien. Pero, ¿en base a qué edifican ellos ese dogma? En base a silogismos. Por ejemplo, dicen, premisa número uno. Jesús es Dios. Y tú dices, a la luz de la Biblia, sí, Jesús es Dios. Muy bien. Estamos de acuerdo. Premisa número dos. María es madre de Jesús. Tú dices, a la luz de la Biblia, sí, efectivamente, María es madre de Jesús. Muy bien. Se arma el silogismo y dicen, conclusión, María es madre de Dios. Y tú dices, wow, entonces es bíblico esto. Qué hermoso. Gracias, hermano católico. No, por supuesto que no. Tengan cuidado con los silogismos, porque jugando a ese juego de los silogismos filosóficos, es que tenemos tanta herejía el día de hoy. Lo mismo utiliza el calvinismo. El calvinismo dice, a ver, Jesús murió para pagar el precio de la salvación. Tú dices, sí. Muy bien. Premisa número dos, dicen ellos. Todos llegan a salvarse o se salvan solamente una parte. Y dicen, no, no todos se salvan, se salvan solo una parte. Muy bien. Conclusión al silogismo, Jesús no murió por todos. Porque si Jesús hubiese muerto por todos, todos se salvarían. Cuidado con esos silogismos. Mucho cuidado, ¿ya? Lo mismo están aplicando aquí. La Biblia dice que Jesús es hijo de Dios. Sí, decimos nosotros. La Biblia dice que Jesús es hijo de Dios. Muy bien. Ahora, ¿un hijo puede ser de igual edad que un padre? No, un hijo no puede ser de igual edad que un padre. Muy bien. Se armó el silogismo. Conclusión, Jesús no es eterno como el padre, sino que Jesús fue creado por el padre. Silogismo. Hermanos, yo puedo usar silogismo de la manera que se me antoje para sustentar cualquier cosa. No te sorprendas por los silogismos. No pienses que son tamaños eruditos porque están haciendo algunos silogismos, unas premisas y conclusiones. Eso lo aprendemos desde secundaria. En secundaria nos enseñaron a hacer silogismos. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No, pastor, yo no me hables de la secundaria, por favor. Acuérdate, pues, hermano. Ese curso de filosofía que no te gustaba, ahora vas a necesitarlo. Ahora vas a necesitarlo. Claro, pues, acuérdate, ¿no?, de los conectores. Sí, solo sí, sí, solo cuándo, no. Ah, ya, entonces todo eso vuelve a repasar tus libros y tus cuadernos, ¿ya? Esos son los silogismos, pues. Conceptos muy básicos, hermanos. Que simplemente han sido diseñados para argumentar, no para demostrar, para argumentar. Que tú puedes argumentar algo bien, con un orden silogístico bastante bueno, no quiere decir que lo que estás concluyendo sea verdad. Simplemente te está ayudando a ordenar tus ideas para argumentar un postulado. Pero es eso, un postulado. No es algo verídico. Así que mucho cuidado que los silogismos lo usan todas las religiones, todas las sectas para defender sus doctrinas. No usamos silogismos cuando estudiamos la Biblia, porque la Biblia es la verdad absoluta. Y tal y como Dios la reveló, nosotros la estudiamos y la enseñamos. Por eso usamos el método de interpretación, el gramático literal de la Biblia. Lo que la Biblia dice, eso dice. Claro, entendiendo cada texto dentro de su propio contexto. Eso es el método gramático literal, pues. Espero que estén aprendiendo algo, algo, espero que algo, algo, algo se va a quedar, algo se va a quedar. Anoten, anoten, hermano, ya. Estamos siendo bastante básicos para que puedan ir asimilando, ya. Bueno, entonces. Ellos dicen, ¿no? Un hijo no puede tener la misma edad de su padre. El padre siempre tiene que existir antes de su hijo para poder engendrarlo. Dios es el padre del hijo de Dios. Por tanto, el padre tenía que existir antes que el hijo para poder engendrarlo. Oye, la Biblia dice que Jesús fue engendrado por Dios, ¿o no? ¿Lo dice o no lo dice? Sí, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero qué interesante porque ese hoy va a ser intemporal, por más que eso raye nuestra lógica. Por más que eso raye nuestra lógica. Claro, porque el escritor de Hebreos que cita ese salmo de mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, no marca una fecha específica en el calendario. Lo que hace es usar el término atemporal. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 1 dice, en estos posteros tiempos nos ha hablado en hijo. Qué interesante. Y tú dices, ¿posteros tiempos? ¿A qué se refiere? ¿Al año 0? ¿Al año 30? No, se refiere a toda una dispensación. Entonces no es una fecha calendaria, si te das cuenta. Ese, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hoy es la misma frase que se va a utilizar después cuando diga, cuando dice el escritor de Hebreos, si oyeres hoy, hoy, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y tú dices, ¿y qué es ese día hoy? Porque dice, si oyeres hoy, ¿y cómo yo voy a saber en qué fecha escribió él? ¿A qué fecha se refiere con hoy? ¿O será un día de la semana? ¿Es el sábado? ¿Será el domingo? Si oyeres hoy, lo voy a repetir varias veces. Si oyeres hoy, su voz. ¿A qué se refiere otra vez? Al tiempo oportuno, a toda una dispensación. En esta dispensación, Dios nos ha dado esta oportunidad, esta gracia de oír. Si oyeres hoy, su voz. Por lo tanto, ese hoy puede ser cualquier día. Cualquier día. No te dejes sorprender, hermanos, por esas argucias, esas falacias de argumentación que algunos sacan edificando. Si lo dijimos, mira que acá dice, yo te he engendrado, así que si le engendró, él antes no existía y comenzó a existir. No. Ten mucho, mucho cuidado con la lógica humana aplicada a la Biblia. ¿Ya? A esto vamos a contestar con lo siguiente. Así de, digamos, de fácil. Vamos a lo siguiente. A esto contestamos así. En primer lugar. ¿Ya? Si una persona declarase que él es un padre y que lo ha sido por 10 años, entonces nosotros sabemos que él ha tenido un hijo por 10 años. ¿No es así? ¿No es así? Por ejemplo, yo digo, yo tengo 5 años y un promedio de, ¿qué mes estamos? Estamos mes de marzo. Un promedio de 3 meses. 5 años y 3 meses de padre. Pastor, ¿cómo decir que tú tienes 5 años? Estoy diciendo 5 años y 3 meses de padre. Esa es mi edad de padre. ¿Por qué? Porque hace 5 años y 3 meses nació mi hija, pues. ¿Sí? Entonces, uno tiene edad de padre el mismo tiempo que la edad de su hijo. ¿Sí o no? Claro, eso dentro del campo humano, el campo lógico, pues. ¿Sí? Entonces, aplicamos su mismo argumento, pero en su contra. Ah, ¿te gusta jugar a la lógica? Bueno, vamos a la lógica. Pero una lógica más bíblica. A ver, un padre que dice tener 10 años de padre, quiere decir que su hijo tiene 10 años. Así de simple. Bueno, el padre siempre tiene que existir, en este caso hablando de la Trinidad, para poder engendrar un hijo que nunca ha existido. No, porque nuevamente aplicamos este pensamiento. Si Dios es el padre eterno, entonces el hijo necesariamente tiene que ser eterno. ¿La Biblia reconoce a Dios como padre eterno o no? Sí. Si el padre es eterno, entonces el hijo necesariamente es eterno. ¿Se acabó? Le respondes con su misma lógica. ¿Te das cuenta? Entonces, no solamente es padre, sino que es padre eterno. Y si él tiene de edad ser un padre eterno, entonces el hijo es eterno. Necesariamente. Necesariamente. ¿Ya? Así que es una manera muy simple, muy básica de responder. Además, que hay algo también que no estamos entendiendo ahí. Que la Trinidad, perdón, la eternidad, la eternidad, amados hermanos, no es un tiempo largo. Vaya escribiendo eso, porque más adelante vamos a ver esos atributos. La eternidad no es un tiempo larguísimo. De manera que cuando decimos que Dios es eterno, no estamos diciendo que Dios tiene bastantes años. ¿Cuántos años tendrá Dios? Depende, tiene seis millones cuatrocientos mil años. No, Dios no tiene edad. La eternidad es una creación. Perdón, el tiempo, el tiempo. Se me están cruzando ahí los cables. El tiempo es una creación de Dios. El tiempo es una esfera. Le llamamos la esfera, pues, espacio temporal. Por eso es que el tiempo se puede estudiar. Por eso es que hay fórmulas físicas acerca del tiempo. Que tú has estudiado en tu secundaria y que no te gustaban, ¿no? Y que reprobaste seguramente. Ya, claro, porque el tiempo es una propiedad física del cosmos que Dios ha creado. Por eso hablamos de el espacio-tiempo, el espacio temporal, ¿sí? Bueno, entonces Dios, cuando hablamos de que Él es eterno, no estamos diciendo que está viviendo por largo tiempo. No, sino que Él existe sin tiempo. La eternidad, por tanto, es el estado en el que no existe tiempo. Por eso es que hablamos de Dios como un ser atemporal. ¿Qué significa a? Sin. Sin tiempo. Dios es el ser atemporal. Entonces tú tienes que concebir el espacio-tiempo como un lugar, por así decirlo, una esfera específica en el cosmos, en la cual Dios nos ha puesto ahí para habitar. Por eso es que nosotros que estamos dentro de esa esfera espacio-temporal, pues sí sentimos el paso del tiempo. Pero la Biblia dice que Dios ve el ayer y el presente y el futuro como un mismo evento. ¿Cómo es eso posible? Porque Él está fuera del tiempo. ¿Sí me voy a entender? ¿O se están quemando los cables en la cabeza? Ahí está habiendo algunos cortos. Estamos tratando de ser bastante básicos. Así que yo sé que estas cositas a veces son muy complejas, muy difíciles, pero se pueden asimilar. Se pueden asimilar, ¿ya? Entonces Dios está fuera del espacio-tiempo mirando al mundo de los hombres y por eso ve todo esa, digamos, esa esfera. Lo ve como el ayer, el mañana y el futuro. Perdón, el presente y el futuro lo ve todo como un solo evento. Entonces no es un tiempo larguísimo la eternidad. Es un estado sin tiempo. Por eso que dice yo soy el alfa y omega, principio y fin. Entonces no es que Él está viviendo por mucho tiempo, no, sino que Él simplemente existe. Él es el principio y el fin. Él está fuera del tiempo. ¿Muy bien? Entonces tengamos mucho cuidado cuando tratemos de hablar de ese detalle de hasta qué punto, a qué edad, cuánto tiempo, no. Por eso hablamos de el Padre Eterno. No porque sostenga un tiempo larguísimo de Padre, no, sino porque antes que el tiempo fuese, antes que el tiempo fuese, en ese estado de la eternidad, estaba el Padre con el Hijo, compartiendo una esencia, compartiendo una gloria, sí, estaban en un estado permanente, sin tiempo. Por eso es el Padre Eterno. ¿Sí me voy a entender? Muy bien, veo caritas preocupadas, Dios mío, yo no sé si me están entendiendo, Señor, por favor, ayúdanos, ayúdanos, espíritu, ministranos en esta hora, por favor. Estas cositas que son un poquito, un poquito difíciles, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Otra cosita, no adoramos a tres dioses, ¿ya? No adoramos a tres dioses. La doctrina de la Trinidad es una doctrina que ha sido puramente revelada por Dios. Debemos recordar, entonces, que nosotros no adoramos a tres dioses, sino a uno, un solo Dios. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí está Mateo 28, 19, que no les gusta este versículo a los unicitarios, bueno, no les gusta, o a los unitarios quisieran sacarlo de la Biblia, ¿no? Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de, ahora, qué interesante porque no dice en los nombres, no dice en los nombres, si dice en el nombre del Padre, qué interesante, ¿no? No dice en los nombres de, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia, hermanos, revela la Trinidad. Ojo, ¿recuerdas cuando hablamos de la existencia de Dios y hemos dicho que Dios no explica su existencia, no, no, no busca demostrar su existencia? La Biblia no, no es una demostración de la existencia, la Biblia da por hecho la existencia de Dios, ¿te acuerdas? Entonces, la Biblia no, no te está comprobando ni explicando cómo es posible que Dios exista. La Biblia da por hecho que Dios existe, se acabó. Es igual con la Trinidad. La Biblia no busca explicarnos la Trinidad. La Biblia simplemente nos revela la Trinidad. Nos presenta la Trinidad. No te va a explicar, no te va a decir, a ver, de modo que la Trinidad es así, asá, asá. No te explica la Trinidad. No te dice cómo es posible que tres personas habiten en una sola esencia, siendo solo un Dios. No te lo va a explicar, pero te lo va a revelar. Y para que la comprendas, tienes que estudiar la Biblia en forma panorámica. Los 66 libros de la Biblia en panorama. Si tú buscas estudiar esto por un versículo, un versículo aquí, no, 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 no lo vas a entender. La Biblia revela la Trinidad en forma panorámica a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Muy bien. Y lo que pasa es que nosotros, para poder asimilar un poquito más, lo que hacemos es que sistematizamos la enseñanza. Y de ahí surge la teología sistemática, en donde vamos a ordenar de manera lógica lo que la Biblia enseña de un tema, en este caso, de la Trinidad. Nada más para que comprendamos, ¿no?, en forma lógica. Y es lo que vamos a hacer ahora. Pero para poder asimilar bien la revelación de la Trinidad, uno tiene que estudiar la Biblia en panorama. Y si no sabes estudiar la Biblia en panorama, te invito a nuestro curso que llamamos los martes y jueves, que se llama el panorama de la Biblia. Estamos recién en las primeras clases, así que sería bueno que se añadan por transmisión en vivo, completamente gratis. Hay un grupo en Facebook que se llama el panorama de la Biblia, así se llama el grupo. Usted ingresa, va a encontrar ahí el enlace para que descargue todos los materiales gratuitamente. Hay un grupo también de la doctrina, de este curso también hay un grupo, por si acaso, ya, que se llama así, la doctrina bíblica. Ingresa, ahí están las clases grabadas en orden. Y también los enlaces para descargar todos los materiales completamente gratis. No hay excusa el día de hoy para no aprender, porque tenemos bastante material, recursos y completamente gratis. ¡Qué bendición! Muy bien, continuamos. Ahora, hermanos, tratando de explicar la Trinidad. No hay, amados hermanos, no hay una forma que sea la forma perfecta. Es prácticamente imposible dar ejemplos de la naturaleza de la Trinidad. Es prácticamente imposible. Y yo les voy a dar algunos ejemplos. Mira, la mejor ilustración que nosotros tenemos para poder graficar o ilustrar la Trinidad, ¿saben cuál es? Es la luz, ¿ya? La luz sería la forma de, de repente, más excelente, no perfecta, pero la forma más excelente de explicar la Trinidad. Y antes de eso, vamos a pasar a ver algunas formas equivocadas de explicar la Trinidad. Eso yo lo puse una vez en un post, un post de nuestra página. Vamos a ver. Entonces, hay formas incorrectas de explicar. A pesar de que a veces tenemos buenas intenciones para hacerlo, ¿no? Pero no son formas exactas, correctas de explicar. Por ejemplo, vamos a ver. El claro ejemplo, el más común que se usa es el agua. El agua. El agua y sus estados. ¿No? ¿Ha usted usado el agua y los estados del agua para explicar la Trinidad alguna vez? A ver, levante la, levante la manito. Sí, sí. Yo también alguna vez. Muy bien. Somos pecadores. Muy bien. Bueno, entonces, el agua. Esto es un ejemplo bastante común, ¿no? Y se compara a Dios con el agua en sus tres estados, ¿no? ¿Cuáles son los estados del agua? Ya, hermano, sería ya inaudito que no lo sepa, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso. Muy bien. No diferencies, perdón, no confundas eso con los estados de la materia. Que en el estado de la materia se añade otro, que es el plasmático. ¿Sabías eso, no? Ay, Dios mío, estos hermanos no estudian, creo. Ya, muy bien. Dice entonces. Pero aunque pudiéramos tener un poco de agua en cada estado, o sea, en líquido, sólido y gaseoso, y agruparlas juntas en un recipiente, igual sería simplemente agua. Agua cambiando de estado. Nada más. Y eso no explica la trinidad. Eso no es un buen ejemplo de la trinidad. Y si hemos entendido así la trinidad, o hemos tratado de usar esas ilustraciones para explicar la trinidad, ya entiendes por qué estamos tan confundidos a veces con lo que es la trinidad, ¿no? Entonces, para explicar la trinidad tienen que usarse ejemplos apropiados, apropiados, ¿no? Y, bueno, esto se asemeja más bien al modalismo. Al modalismo. ¿Qué es el modalismo? El modalismo intenta decir que Dios es una sola persona que se manifiesta de distintas formas, como ya lo hemos explicado, que usan mucho los unicitarios, por ejemplo, ¿no? A veces Dios sería el Padre, a veces sería el Hijo y a veces sería el Espíritu Santo, tal como lo sería un hombre de familia. A ellos también un trinidad, ¿no? A ver, ¿usted ha visto un hombre de familia? A veces se manifiesta de formas diferentes. Por ejemplo, a veces un hombre puede ser hijo. ¿Por qué? Porque tiene a su papá. A veces un hombre puede ser padre. ¿Por qué? Porque tiene hijos, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué es? Esposo. Porque tiene una mujer. Y al mismo tiempo es un empleado de su jefe. ¿Ve? Un solo hombre puede ser varias cosas. Un pésimo ejemplo. Eso no es la trinidad. Eso es modalismo. Eso no debe ser aplicado al estudio de la trinidad. ¿Sí? Entonces, todo esto se aleja completamente del concepto bíblico de la trinidad. Hermanos, el uso del agua no favorece la trinidad. Al contrario, niega la trinidad. No es un buen ejemplo para usar o defender la trinidad. Otro ejemplo. Otra ilustración. La composición del ser humano, como ya hemos remarcado en la introducción. La composición del ser humano. Algunos han dicho, ¿sí? Que nosotros somos trinitarios. Porque poseemos alma, cuerpo y espíritu. Pero nuevamente, esto se aleja mucho de lo que es realmente la trinidad. Primeramente, porque no somos trinitarios, amados hermanos. Somos tripartitos, que es distinto. Para ser trinitarios, tendríamos que ser tres personas distintas, morando en un solo ser, en una sola esencia, a una sola vez. Y eso no lo somos, ¿ya? En otras palabras, tendríamos que ser seres tripersonales. Pero no, solo somos unipersonales. El cuerpo, el alma y el espíritu no son personas diferentes, sino partes integrales de una misma persona. Así que, ¿se está confundiendo el concepto de la trinidad con la naturaleza tripartita del hombre? Esto también es un error. ¿Han usado a veces el ejemplo de cuerpo, alma y espíritu para ilustrar a la trinidad? Confiésense, confiéseense. Sí, pastor, yo lo he usado. Muy bien, ahí hay algunos pecadores. Muy bien. Hoy nos estamos arrepintiendo mucho. Muy bien. Luego, ¿el ejemplo del huevo? Ahí está, pastor, esa sí es clarísima. El ejemplo del huevo, ¿no? El ejemplo del huevo. Como el ejemplo del huevo. Algunos tratan de explicar la trinidad comparándola con el huevo, que tiene cáscara, clara y yema. ¿Ya ves, pastor? El huevo es trinitario. No, esto sucede igual que la composición del ser humano. Estas solamente son una parte de un todo. Sin embargo, en nuestra comprensión de la trinidad, las personas no son una parte, sino el todo cada una. Por ejemplo, no es que el padre sea 50% Dios y el hijo 30% Dios y el espíritu 20% Dios. No, sino que las tres personas siendo distintas e independientes son al mismo tiempo 100% el mismo Dios. Entonces, el huevo, amados hermanos, es muy limitado, demasiado limitado para explicar esto. Lo mismo va a ocurrir luego con las frutas. Las frutas. Esto sería básicamente lo mismo que con el huevo, ¿no? Solo que se usa un fruto. Por ejemplo, un durazno. Dicen, el durazno tiene cáscara, tiene pulpa y tiene pepa. Entonces, el durazno es trinitario. ¿Ve? Así se explica la trinidad. No, falso. Esto es lo mismo que con el huevo y con la composición del ser humano, ¿no? Esto solamente, hermanos, está explicando cada parte de un todo. Esto no explica la trinidad. Sino que se puede dar ideas, y hay que tener cuidado con eso. Nos vamos a forjar ideas o contrarias a la trinidad si usamos estas ilustraciones, ¿ya? Por ejemplo, también algunos usan la relación parte todo. Esto sería el triángulo. ¿Has escuchado eso? Mira un triángulo. Tiene tres lados, pero es solo uno, ¿no? Las dimensiones también. Por ejemplo, alto, ancho, largo. Alto, ancho, largo. ¿Ves? Tres, pero forman una sola dimensión. Otros usan también el ejemplo del trébol. ¿Has visto el trébol? Tiene tres hojitas, pero es solo una plantita. Entonces, el trébol es la explicación de la trinidad. No, nada de esto, hermanos, explica el concepto bíblico de la trinidad. ¿Están anotando? Yo no sé. ¿Por qué no están anotando, Dios mío? No se los voy a pasar por WhatsApp. Así que si no han anotado, ya se les pasó la hora. Ya, anoten por favor. Estos no son ejemplos que expliquen correctamente el concepto bíblico de la trinidad. ¿Sí? Mucho cuidado entonces. Algunos usan el agua, ¿no? Usan también el trébol, ¿sí? Y bueno, todo lo que ya hemos mencionado. Pero, ¿qué ejemplo podríamos usar, Pastor? Quizás no para ilustrar perfectamente, pero una ilustración, como ya les dije, podría ser, hermanos, una ilustración adecuada. Sería la luz, ¿ya? Vamos a examinar, por ejemplo, los rayos del sol. Los rayos del sol. ¿Sí? Vamos allá. Cuando la luz del sol irrumpe sobre la tierra, está compuesta de tres elementos, ¿no? Bueno, rayos de calor que pueden sentirse, pero no pueden verse. Luego, rayos de luz que pueden verse, pero no sentirse. Y rayos radiactivos que no pueden verse ni sentirse, pero tienen grandes efectos dañinos, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos viendo ahí, ambos son rayos del sol. Las tres cosas son rayos del sol, con propiedades distintas y se pueden independizar la una de la otra. Esto está ilustrando mejor lo que sería la trinidad. Yo añadiría ahí, entonces, la luz misma, porque los rayos del sol desprenden rayos de luz, ¿sí o no? Entonces, ese rayo de luz en sí mismo podría, creo que yo, ser la mejor ilustración que nosotros podríamos usar para tratar de explicar la trinidad, ¿ya? Vamos a explicarlo ahora. En mi parecer, y esto es mi posición personal, este sería el ejemplo que se acerca más, ¿ya? Aunque obviamente va a ser todavía imperfecto. No digo que sea perfecto el ejemplo, pero se acerca mucho más al concepto de la trinidad. Es la luz. La luz tiene tres tipos de rayos, ¿ya? Por ejemplo, el rayo químico. Rayos invisibles y al mismo tiempo no se pueden sentir. Luego, rayos de luz, propiamente. Rayos que se ven, pero que no se pueden sentir. A ver, quiero que entiendan bien. Los rayos químicos son los que no vemos, pero sí sentimos, ¿ya? Perdón, rayos que son invisibles y no se pueden ni sentir ni ver. No se sienten ni se ven. Los rayos de luz sí se ven, ¿ya? Sí se ven, aunque no se pueden sentir. Pastor, pero cuando la luz del sol me da, yo siento calor. No estás sintiendo la luz. La luz en sí misma no se puede sentir, ¿ya? Esa es otra cosa. Está sintiendo los rayos de calor, ¿ya? Los rayos de calor. Los rayos de calor son aquellos que sí se sienten, aunque no se ven. Entonces, el sol desprende ambos. Rayos de calor junto con rayos de luz. Muy bien, y la luz misma puede propagar esos rayos de calor, así como los rayos químicos también, ¿sí? Entonces, sin embargo, los tres rayos forman parte del 100% de la luz. Son rayos con propiedades distintas, son rayos independientes, pero al mismo tiempo forman parte de la luz. Además, la luz también se descompone en tres colores distintos y básicos, como sabemos, ¿no? Rojo, amarillo y azul, y los otros serían combinaciones de estos colores básicos, nada más. Cada color no es una parte de la luz, ¿sí? Sino que conforma el todo, sin necesidad de partirse o de cambiar de estado. Si tendría que tomar entonces algún ejemplo para tratar de explicar la Trinidad, sería la luz. Además, la misma Biblia nos dice que Dios es luz, así que va de la mano con la naturaleza de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, nos dice que Dios es luz, y en muchas otras partes de la Biblia también. Así que, si tendría que usarla, nos parece un ejemplo muy, muy bueno. No va a ser perfecto, pero sí va a ser el mejor, quizás, el mejor que haya. Así que, hermanos, la Biblia, si nos dice que Dios es luz, y luego Dios crea la luz, es muy lógico pensar también que la luz fue creada siguiendo los patrones de la naturaleza de Dios. Por algo, Pablo en Timoteo dice, Dios habita en luz inaccesible. Muy bien, entonces, muchas de las propiedades que observamos en la luz física podrían ser comparadas a la luz divina. Hice eso en un libro que escribí, donde puse bastantes propiedades de la luz, y cómo, con pasajes bíblicos, la Biblia también asemeja esas propiedades a la naturaleza de Dios. Una de ellas, por ejemplo, es que, así como la luz disipa las tinieblas, Dios, en su naturaleza de luz, también pone en evidencia la oscuridad del pecado y de las tinieblas. Muy bien, entonces, sí, esa sería la mejor ilustración que podemos usar, ojo, estoy diciendo no perfecta, pero podría ser una de las mejores ilustraciones para explicar la trinidad. Cada rayo que desprende la luz puede ser estudiado aparte, puede ser separado, puede ser usado de manera también independiente, pero al mismo tiempo sigue conformando la misma luz. Es así la trinidad. Cada persona de la trinidad es independiente a la otra. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Espíritu Santo no es ni el Hijo ni el Padre tampoco. Son personas independientes que pueden obrar de manera independiente, que pueden pensar de manera independiente, pero que comparten la misma esencia divina. Así como los rayos son son rayos independientes que pueden tener propiedades cada una en particular y usarse de manera independiente. Sin embargo, siguen siendo la misma luz. Igual es con Dios. Cada persona es independiente. Entonces, muchos me han dicho, Pastor, yo trato de defender la trinidad y algunas personas, por ejemplo, cuando hablan de Jesús orando al Padre, y yo cito ese ejemplo de Jesús orando al Padre como un modelo o una evidencia de la trinidad, y muchas personas dicen no, porque si Dios es uno y tres personas, lo que estamos teniendo es a un Dios orando a sí mismo. Y eso es ilógico, cómo Dios va a orar a sí mismo. Así que Jesús no es Dios, sino que Jesús es una criatura de Dios, por eso es que puede orar. Y la persona me dice, Pastor, cuando yo escuché eso, yo respondí lo siguiente, no, lo que pasa es que para Dios todo es posible. Y además Dios es omnipresente. Así que Dios está en forma de Hijo orando aquí en la tierra, y al mismo tiempo está en forma de Padre recibiendo la oración en el cielo. ¿Por qué? Porque está en todas partes Dios, y para Él todo es posible. ¿Has explicado alguna vez así la trinidad? Levanta tu mano. Confiésate. Ahí, uno que otro. Confiesa, confesaos, confesaos, dice la Biblia. ¿Ya? No, eso también es equivocado. ¿Por qué? Porque nuevamente estás favoreciendo el modalismo. Estás diciendo de que Dios, siendo omnipresente, está al mismo tiempo en la tierra, orando hacia el cielo, y está al mismo tiempo en el cielo, orando o recibiendo la oración. Pero es prácticamente una sola persona divina, simplemente que está haciendo cosas distintas. Y eso no es la trinidad. ¿Sí? Para entender la trinidad, tenemos que entender al Hijo como independiente al Padre. Por eso que el Hijo está en la tierra, y el Padre desde los cielos recibe su oración. Se comunican perfectamente, la una con la otra. ¿Por qué? Porque son dos personas distintas. Son dos personas distintas, independientes, aunque comparten la misma esencia divina, y sean el mismo Dios. Por supuesto, nuevamente, esto es muy difícil de asimilar para nosotros, porque no somos seres trinitarios. Pero que no sea difícil asimilarlo, no niega que la Biblia está revelando eso. Y ya no se preocupen, ahorita solamente estoy dando la explicación básica de entrada, pero después vamos a ir ya a las partes, con pasajes bíblicos, a sustentarte, obviamente, todo eso que estamos explicando. Pero lo que quiero es que primero entiendan lo que no es, y vayan asimilando lo que sí es. Entonces, nuevamente, no es que Dios, como está en todas partes, está disfrazándose de formas distintas. No. Además, pregúntate esto, cuando tú tengas ese tipo de argumento, pregunta esto. ¿Para qué, si Dios no quiere que nosotros tengamos un concepto, una doctrina de la Trinidad, que es tres personas y un solo Dios, ¿para qué Dios se manifiesta en esa forma trinitaria, entonces? ¿Por qué? Por eso un autor dijo, los que no creen en la Trinidad, están creyendo en un Dios lunático. ¿Para qué, si Dios quiere que nosotros comprendamos que Él solamente es un ser personal, ¿por qué se manifiesta en forma de tres personas? ¿Por qué nos confundiría en esa manera? No tendría sentido. ¿Por qué, si Dios va a condenar la Trinidad? Porque los que no creen en la Trinidad dicen, eso es doctrina pagana, eso viene del catolicismo, eso es una herejía, y eso es una blasfemia. Pero si Dios va a condenar la Trinidad, ¿por qué entonces se está manifestando como un ser trinitario? Eso no tiene sentido. Algo muy parecido pasa con los testigos de Jehová cuando tratan de negar el infierno. Una vez yo estaba con dos de ellos en la calle, conversando, hablando del infierno. Y tú sabes que ellos no creen en el infierno, o sea, no creen en el infierno como nosotros creemos, hablando del castigo eterno, ¿no? Para ellos, ellos creen lo mismo que los aventistas, en la aniquilación del alma. Es que cuando Dios lanza a las personas al lago de fuego, ellos creen que en ese momento se vaporizan y dejan de existir para siempre. No creen que van a estar allí sufriendo eternamente. No creen eso. ¿Por qué? Porque ponen en relevancia el atributo del amor. Dice, ¿cómo un Dios de amor va a tener a personas sufriendo así por siempre? Pero eso es ilógico, así que no pueden creer en el infierno. Muy bien. Entonces yo les llevé a un pasaje. Vamos a la Biblia. Les llevé a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo, creo que es el 20. Aunque hay otros también. Muy bien. Apocalipsis capítulo 20. Muy bien. Vamos a ver. Mira lo que dice, por ejemplo. Ya ver, acá está. Ah, ya. No, antes de eso vamos al 19. Al 19. Capítulo 19. Muy bien. Vamos casi al final. Acá está. Dice. A partir del verso 20. Capítulo 19. Apocalipsis 19. Verso 20. Muy bien. Lo tienen, ¿no? Muy bien. Ahora dice. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y ha adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, mira, vivos. Subraya eso. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves. Y bueno. ¿A dónde fueron lanzados la bestia y el falso profeta? A un lago de fuego. Y dice fueron lanzados vivos. Al lago de fuego que arde con azufre. Muy bien. Ahora, mira lo que pasa más adelante. Vamos ahora sí al capítulo 20. Capítulo 20. Y mira lo que dice, por ejemplo, en el verso 10. En el verso 10. Estamos hablando mil años después. Porque viene Cristo, toma a la bestia que es el anticristo. Toma al falso profeta, los lanza a este lago de fuego y encierra a Satanás mil años en el abismo. ¿Estamos claros? Eso si quieres tienes que leer el inicio del capítulo 20. En el verso 10. Entonces, cuando se cumplan los mil años, Satanás vendrá con las naciones a hacer guerra. ¿Y qué pasa? Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Mira. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes? La bestia y el falso profeta. Y añade. Y serán atormentados. No dice serán aniquilados. Para siempre. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Muy bien. Así que yo le hice a estos dos testigos. Le hice las siguientes preguntas. Le dije. Número uno. ¿La bestia o el anticristo es un ser humano? ¿Sí o no? Y ellos dijeron. Claro que sí. Es un ser humano. Muy bien. ¿El falso profeta es un ser humano o no? Claro que sí. Sí. Es un ser humano. Me responde. ¿Cuánto tiempo pasó entre la venida de Cristo y la última batalla contra Satanás? Mil años. Muy bien. Y cuando Satanás fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes estaban allí? Dos seres humanos. Que es el anticristo y el falso profeta. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí el anticristo y el falso profeta? ¿Cuánto tiempo? Mil años. Mil años. Mientras Cristo reinaba en la tierra. Mil años. En el lago de fuego. El anticristo y el falso profeta. Que son seres humanos. Están mil años ahí. Después de los mil años. Ahora es Satanás. El diablo. Que es lanzado ahí. Para que acompañe. Al anticristo. Y al falso profeta. ¿Y cuánto tiempo van a estar siendo atormentados? Dice el texto. Por los siglos. De los siglos. De noche y de día. Sin descanso. Por los siglos. De los siglos. Y luego en el capítulo 21. Se nos va a decir que las personas después de. Porque ahí viene el juicio final. Después del juicio final. Ahora las personas del mundo que no han aceptado a Cristo. Que no han creído en Dios. Serán también lanzadas a ese lago de fuego. Seres humanos en el lago de fuego siendo atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien. Entonces yo le dije. ¿Es claro el texto? Sí, es bastante claro. Muy bien. Entonces. ¿Qué problema hay con creer entonces en el infierno como castigo eterno? Y Dios me dice. No. Lo que pasa es que ahí. Apocalipsis es un libro simbólico. Es un libro simbólico. Entonces no tienes que tomarlo literalmente. Y yo le dije. Ah, entonces tenemos graves problemas. Número uno. Para empezar. ¿Por qué si Dios no quiere que creamos en el infierno eterno? Que él va a castigar a los hombres. Siendo atormentados por los siglos de los siglos. Para siempre. Si Dios no quiere que entendamos eso. Además, si ustedes dicen que eso es una doctrina abominable. Inventada por la ramera católica. Según ustedes. Entonces, si Dios condena, abomina esta doctrina. ¿Por qué Dios da un simbolismo de seres humanos sufriendo atormentados por los siglos de los siglos? Si Dios quiere que entendamos todo lo contrario. Entonces, si Dios quiere que entendamos que el castigo va a ser solamente para el momento. Y no por los siglos. ¿Por qué me da un simbolismo de seres humanos sufriendo eternamente? Y no supieron responder la pregunta. Es un misterio, dijeron. No sabemos. Es que es absurdo, pues. O sea, no hay duda de que el Apocalipsis tiene simbolismos. Pero Dios no da simbolismos absurdos, pues, hermanos. Si Dios quiere que rechacemos el pensamiento de que hay seres humanos que van a sufrir eternamente. ¿Para qué nos da ese tipo de simbolismo entonces? Es igual con los que hablan de la parábola de Enrico y Lázaro. Que tratan de negar que el alma cuando muere va conscientemente a un tormento. Ellos dicen, no, lo que pasa es que Jesús está hablando ahí metafóricamente porque es una parábola. Pero no hay que entenderlo, literalmente. Y yo digo otra vez. Mira, cuando Jesús explicó la parábola de la mostaza, existe la semilla de mostaza y toda la naturaleza en su crecimiento. Todo existe. Cuando explica de la red, cuando explica del sembrador, todo es coherente con lo que existe. Jesús nunca inventa parábolas de cosas ficticias, fantasiosas. Todas las palabras de Jesús, él toma ejemplos de lo que existe para explicar verdades espirituales. ¿O no? Claro que sí. Entonces, si Jesús no quiere que entendamos que después de morir vamos conscientemente a un lugar de tormento, ¿para qué da una parábola que habla que alguien conscientemente va a un lugar de tormento? Es absurdo, ¿te das cuenta? Es absurdo. O sea, para estudiar la Biblia hay que aplicar el sentido común, pues, amados hermanos. Ahora, si Dios no quiere que entendamos su naturaleza como un ser trinitario, ¿para qué se manifiesta en tres personas? ¿Para qué se manifiesta en forma trinitaria? No tiene sentido, pues, hermanos. Todas las formas en las que Dios se revela al hombre es porque quiere que entendamos que así es él. Por ejemplo, cuando Moisés recibe de parte de Dios la orden de edificar el tabernáculo, Dios le dice, mira que lo hagas conforme al diseño. Este es el plano que has recibido. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo podía hacer a su gusto, a su manera? ¿Por qué? Porque a través del tabernáculo Dios estaba ilustrando lo que había en los cielos. Y eso nos explica el escritor de la epístola a los hebreos. De que todo eso que acontecía en el antiguo pacto simplemente era figura y sombra de lo verdadero y celestial. Pero estaban reflejando como una maqueta exactamente lo que hay en el reino celestial. Y esa entrada del sumo sacerdote tras el velo al arca para ministrar la sangre de propiciatorio es exactamente lo mismo que está pasando pero en el reino celestial, con Cristo como gran sumo sacerdote, entrando al santuario, al trono de la gracia, a ministrar en la presencia de Dios. Entonces Dios muestra cuadros simbólicos pero de lo que representan la exactitud de lo que hay en la forma espiritual o celestial. Nuevamente, si Dios no quiere que concibamos su naturaleza espiritual como un ser trinitario, ¿para qué nos da simbolismo trinitario entonces? No tiene sentido. Estudiamos la Biblia y todo lo que Dios revela en forma simbólica es exactamente como Él quiere que entendamos, que es así en el mundo espiritual o celestial. ¿Me están siguiendo? Por favor, háganme señas de que están con vida aún, por favor. Aquí estoy, pastor. Estoy muy bien. No sé si se han puestos a ver tele de repente. Este pastor no lo entiendo nada. Se han puestos a ver otras cosas. Los hermanos que están con la cámara apagada, por favor, enciendan su cámara. No veo, no alimentan al profesor. Enciendan la camarita, por favor. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, a ver, ¿qué hora es? Creo que ya nos hemos pasado la hora ya. Les dije que era un tema, obviamente, es un tema bastante largo. Así que vamos a tener que llevarlo en varias partes. Hoy dimos la introducción y las próximas clases. Vamos a tener más explicación. Vamos a ir ahondando sobre cada punto, sobre cada detalle, los fundamentos bíblicos, por supuesto. Pero hasta ahora hemos dado la introducción con bastante coherencia. Hemos respondido a algunos planteamientos equivocados acerca de la Trinidad. Muy bien. Entonces, voy a pasar primero a responder algunas preguntas que de repente hay en el Facebook. y después vamos con los hermanos que están en el Zoom. Hay muchísimo todavía. Yo me sorprendí la cantidad de artículos que tengo sobre la Trinidad porque los intenté recopilar para esta clase y me sorprendí de lo mucho que había escrito. Tenemos para un libro. Así que muy pronto sale el libro de la Trinidad. Muy bien. A ver, vamos a ver. Por cierto, no puedo ver todos los comentarios porque me permite ver desde el momento lo que están apareciendo y los que han aparecido antes. No me permite verlos cuando estoy en vivo. Entonces, dos cosas. Si estás todavía en vivo y has presentado una pregunta, vuélvela a poner en los comentarios. Y a ver si me ayuda ahí para plasmarlos en un documento para que no se me pasen los comentarios o preguntas. Y después, si ya no están, lamentablemente no voy a poder responder su pregunta ahora. Así que cuando termine el enlace en vivo voy a recién poder ver las preguntas. Entonces, la próxima oportunidad, la próxima clase que va a ser este... No, el próximo lunes. El próximo lunes ahí vamos a responder esas preguntas que no he visto. Porque Facebook lamentablemente no me muestra todas las preguntas. Muy bien. A ver, vamos a ver acá. Dice... Faride, pastor, el libro de Hebreos es un libro narrativo. No, es un libro doctrinal. Omar, gracias. Tamaría también dice gracias. Luis Crespo dice, la Biblia no lo dice. Muestre la cita bíblica. ¿Qué no dice la Biblia? Tienes que decirme porque no sé de qué estás hablando. ¿Qué es lo que no dice la Biblia? Dígame eso para mostrarle el pasaje, obviamente, ¿no? Luego, Tamarilla dice, Dios existe sin tiempo. Claro, sí. La eternidad. Dios está fuera del tiempo, por lo que está en... Sí, creo que estás reproduciendo lo que hemos dicho, ¿no? Luis Marrero, Dios no existe, Dios es. Porque el término existe significa que tiene un principio. Dios... No, para nada. ¿De dónde sacas eso? Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. ¿Ya? O sea, ¿cómo vas a decir que algo que existe es porque vino a ser creado? No, eso es absurdo. Podemos decir con toda tranquilidad, Dios existe. Porque Él existe, simplemente. Solo que, en diferencia de nosotros, Él es un ser subsistente, que es diferente. Nosotros somos seres contingentes. Es decir, que nuestra existencia depende de otro. Nuestra existencia depende de Dios. Pero Dios es un ser subsistente. Es decir, que su existencia depende de sí mismo. Esa es la diferencia. Pero Dios existe. No hay problema. Y hay pasajes bíblicos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, cuando dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ese término significa que Él existe. Entonces, no está nada de malo decir que Dios existe. Saludos, hermano Julio. Algo así me enseñaban. Bueno, estamos aprendiendo justamente. O tenemos que desaprender para aprender, ¿te das cuenta? Entonces, este tema de la Trinidad lo vamos a dejar todavía para otras clases. Porque sé que hay muchas cosas que ir asimilando. Yo comprendo, por eso que trato de ser bastante repetitivo, bastante básico. Y pausado, sobre todo. Porque si no, imagínate que te doy todo en una sola hora. Yo sé que va a ser muy difícil. David, yo también pensaba y daba esos ejemplos. Qué bueno, qué bueno. Los hermanos están confesándose, ¿no? Qué bueno. Muy bien. David también dice, buenas noches, hermanos en Cristo. Muchas bendiciones. Tamarilla 3, una esencia. Muy bien. Saludos, dice Ana María. Vamos a ver si hay una preguntita por acá ya. Damaris tiene mucha razón, nos dice. Estamos entendiendo. Qué bueno. Amén. Amén, David. Saludos, saludos a la familia también. Johnny, hermano, deberías reaccionar al canal de YouTube de Ulysses. ¿Quién será Ulysses? No lo conozco, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, me imagino que habla contra la trinidad, ¿no? Me imagino. A ver, preguntan por la obra. Johnny, ¿cómo respondo al unicitario si dice que los pasajes de la forma bautismal trinitaria fue añadida por el catolicismo? Muy bien. Sí, sí, eso lo voy a responder porque sí, tengo una sección donde vamos a responder acerca del bautismo trinitario. Así que eso lo dejo para la siguiente clase. Muy bien. Milton. Pastor, una... Perdón, voy a agrandar esto porque me está costando leer, así que voy a agrandarlo. A ver, espero que no se me vaya. Milton, Milton, dice. Una consulta, ¿es relevante bautizar? Otra vez, el bautismo con fórmula trinitaria lo voy a ver en las siguientes clases. No podemos coger todo porque es muchísimo, como les dije, así que vamos a repartir las clases, ¿sí? Antolín, también bendiciones. A ver, otro por aquí. Muy bien. A ver, nos preguntan, ¿en qué parte de la Biblia podemos encontrar la Biblia? En toda la Biblia, lo acabo de decir, desde Génesis a Apocalipsis, en toda la Biblia. Pero, como les dije, vamos a dividir esta lección en partes. Todavía estoy en la introducción, así que no corran, no vuelen si no estamos primero. Aprendemos primero a caminar, ¿ya? Caminamos, de ahí corremos, de ahí volamos. Entonces, poquito a poquito, porque tengo aquí alumnos, no quiero confundir con tantas cosas, tantas ideas. Mejor pausadito, ¿ya? Mejor poquito a poquito. Entonces, sí, vamos a ver ese detalle. Los pasajes, los fundamentos bíblicos al detalle. Usted va a dar cuenta que la Biblia enseña de tapa a tapa la Trinidad. Muy bien. Y sí, hay pasajes que son en sí mismos completos. En sí mismos hay versículos que son completos, hablando de la Trinidad. Pero lo voy a dejar para después, ¿ya? Para no acumularles de información. Porque los hermanos tienen que dar también su informe y no quiero que den de todo lo que han escuchado, ¿no? Sino lo que pausadamente estamos llevando, ¿ya? Muy bien, creo que ya no veo ninguna pregunta. Alberto dice, pastor, ¿por qué Jesús es llamado hijo? Hijo de Dios como nosotros, sino es llamado el hijo de Dios en una categoría sumamente distinta, sumamente suprema. Y cuando dice hijo de Dios es porque procede de la misma esencia de Dios. Decir soy el hijo de Dios era decir soy igual a Dios. Por eso es que cuando los judíos escuchaban algo como esto lo querían apedrear, ¿no? Porque estaba diciéndole soy Dios. Y así lo entendieron ellos cuando les dijo, pues, ¿por qué te haces Dios a ti mismo? Y Jesús nunca hemos visto que él contradiga, no, no, yo no estoy diciendo que soy Dios, no. Él ratifica. Ahora, mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, ¿ya? Filipenses capítulo 2. Hablando de Cristo en su posición de hijo, no le resta para nada la deidad, la deidad suya. Vamos a ver. Filipenses capítulo 2, aunque Filipenses es una epístola bastante práctica. Este capítulo 2, especialmente del verso más o menos 7, a ver, vamos a ver. Sí, del verso 5. Del verso 5 hasta el verso 11 es altamente doctrinal. Bastante teológico. Y es uno de los pocos pasajes que tiene la Biblia que nos muestra a Cristo en sus dos formas, forma divina y forma humana, ¿no? Es una cristología, ¿sí? Eso estudiaremos más adelante en doctrina 2. En doctrina 2 vamos a estudiar cristología. Bueno, entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, mira, forma primero de Dios. Luego dice, no estimó el ser, que dice, igual a Dios. ¿Quién puede ser igual a Dios, hermano? ¿Una criatura podría ser igual a Dios? Por supuesto que no, porque la criatura al ser creada ya no es Dios, pues. Ya no es nada, nada igual a Dios. Ser igual a Dios es tener de manera intrínseca los atributos divinos. Y Cristo los tiene. Por eso que la Biblia atribuye a Cristo eternidad, o ni presencia, o ni potencia, ¿sí? O ni ciencia. A santidad absoluta. Él perdona pecados. ¿Por qué? Porque es Dios, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí está mostrándonos a Cristo en su papel de hijo. Porque dice, ¿no? Mira, era en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mira, tomando forma de, siendo en forma de Dios, ahora toma forma de siervo, semejante a los hombres. Cristo en sus dos formas. Forma divina, forma humana, ¿no? Entonces dice, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte. ¿Por qué puede morir? Porque es humano. Porque adquirió naturaleza humana. Lo que muere es el cuerpo de Jesús. No muere el Hijo de Dios, como ser divino. Porque Dios no puede morir. Así de simple. Pero muere el cuerpo, el cuerpo físico que adquirió Jesús en su humanidad. Muy bien. Entonces dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, estamos viendo aquí que ser hijo de Dios, en la naturaleza eterna, no le resta atributos divinos. Más bien, dice, en esa esencia eterna, cuando él era padre-hijo, antes de que fuese encarnado, era igual a Dios. Entonces, que la Biblia le diga a Jesús o a Cristo, el Hijo de Dios, no quiere decir que no es Dios. Al contrario, ratifica que es igual a Dios. Muy bien. Por eso le digo, si saco pasaje por pasaje, nos vamos a pasar aquí cinco horas. Así que quiero ser pausado con esta clase, la siguiente que viene y las clases necesarias para explicar todo bíblicamente. Así que tengan bastante paciencia, por favor. Y los que no están suscritos, por favor, a la página, pues suscríbase, porque ahí le va a avisar cuando el próximo lunes tenemos la siguiente clase. Vamos a sustentar todo bíblicamente. Muy bien, a ver, vamos a ver, aquí hay unas preguntitas que han ido sumando. ¿Debemos orar trinitariamente? No tengo un mandamiento para orar trinitariamente en la Biblia, pero tampoco veo que sea algo, como se llama, herético hacerlo, ¿no? No, hablaremos de eso un poquito después, pero no creo que las personas que oren así estén blasfemando o cometiendo herejía, ¿no? Hay algunas evidencias en el libro de los hechos que hombres oraron al Espíritu Santo, ¿no? Entonces no le veo mucha complicación en ese tema. Muy bien, ya esto ya lo leí. Esto también, Stanley Carcha, Pastor Dios les bendiga. Los unicitarios dicen que los apóstoles no mencionaron la Trinidad, ni mencionaron de la Trinidad. Pero eso es un terrible error, ¿no? Terrible error. Por eso le dije, espérense en la clase porque les voy a mostrar aquí cualquier cantidad, ¿no? De toda la Biblia donde se menciona, hermanos, la Trinidad. Vamos a ver un ejemplo para no dejarles así. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, ¿ya? El apóstol Pablo, imagínate, pues. ¿Ya? ¿Cuánto va a usar? Segunda de Corintios, capítulo 13, ¿lo tienen? Mira lo que dice, por ejemplo, en el verso 14. Segunda de Corintios 13, 14, ¿sí? Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo es interesantísimo. Igual a la gracia del Padre, ¿no? No, sí, la gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo no es menos que la gracia de Dios Padre. Entonces, Jesucristo, hermanos, se le está reconociendo aquí como, el mismo nombre lo dice, Señor, que Señor, soberano. Está dando un reconocimiento de Dios, la gracia del Señor Jesucristo. Luego dice, el amor de Dios, que se menciona en todas las escrituras de Pablo. El amor de Dios como esencia, Juan diría, Dios es amor. Pero cuando se menciona la palabra Dios al lado de Hijo o Espíritu Santo, siempre se atribuye a Dios Padre. Entonces, aquí Pablo apela al amor del Padre. Luego dice, la comunión del Espíritu Santo. ¿No te das cuenta por qué simplemente no dice Pablo, oye, la gracia, la comunión y, perdón, la gracia, el amor y la comunión de Dios, o sea, no. ¿Por qué necesidad? Si Pablo no quiere que entendamos a Dios como trinitario, ¿por qué necesidad de dar una salutación trinitaria? Son personas que hacen cada una una labor, pero los atributos y las prerrogativas que tienen son las mismas. Y se reconocen a las tres personas como Señor, como Dios. Además, miren los atributos. Por ejemplo, sean con todos vosotros. Si no son Dios y fueran simples criaturas, hablando del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo es que pueden dar ese favor de igual medida a todos los creyentes al mismo tiempo? Entonces nos hemos vuelto católicos porque los católicos piensan que los santos tienen atributos divinos. ¿Sí o no? ¿Habéis visto los católicos cuando oran o rezan a sus santos? No importa si alguien le está orando o rezando en el otro lado del mundo a ese mismo santo, ellos le rezan acá y tienen fe que ese santo les está escuchando. O sea, el santo ahora tiene atributos divinos porque puede oír a todas las personas del mundo al mismo tiempo. Y eso no lo puede hacer ninguna criatura. Eso lo puede hacer solo Dios. Y si el Espíritu y Jesús pueden ministrar a todos los creyentes al mismo tiempo, pues son Dios. Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de él. ¿Cómo puede ser esto si no es Dios? Tiene que haber omnipresencia para eso. Yo estoy con vosotros todos los días, con vosotros, pero Pablo, perdón, Señor Jesús. Y cuando estemos lejos, separados por el mundo entero, ¿cómo cumplirás esa promesa de estar con todos nosotros hasta el fin del mundo? Todos los días. ¿Por qué es Dios, pues, hermano? Porque puede estar presente en todas partes al mismo tiempo, si te das cuenta. Estamos hablando bíblicamente. No me digan que no. Luego, el Espíritu Santo dice que mora en donde mora. Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En el cuerpo de cada creyente. Ahora, ¿mora fragmentariamente o mora la plenitud del Espíritu en cada creyente? Mora por completo. Mora por completo. Ahora, ¿cómo el Espíritu va a morar en el cuerpo de cada creyente, de todos los creyentes de todo el mundo? Si no es omnipresente. ¿Sí me dejo entender? No se pierdan las próximas clases de manos, porque la doctrina de la trinidad es profundamente bíblica. Profundamente bíblica. Entonces, ahí está. El Hijo ministrando a todos los creyentes al mismo tiempo. El Espíritu Santo ministrando a todos los creyentes al mismo tiempo. El Padre ministrando a todos los creyentes al mismo tiempo. Entonces, ¿qué dirían los universitarios unitarios o los que me dicen que la trinidad no es bíblica? ¿Qué dirían del apóstol Pablo? ¿Que Pablo es un hereje? ¿O que Pablo es un lunático? Porque él no quiere enseñar trinidad. Pero, sin embargo, cuando se despide, dice, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Por qué nos va a dar una fórmula trinitaria si no quiere que concibamos a Dios trinitariamente? Tienen que responderme ese asunto si pretende refutar o hacer más preguntas. Muy bien. Gracias, hermano Antonio. También, hermana Elena. Orar. Bueno, ya respondí eso. Ya saben que después vamos a ver. Pastor, una pregunta. Orar. También, ya la misma pregunta me están haciendo. ¿En qué momento utilizamos la trinidad? No entiendo eso. ¿A qué te refieres con que utilizamos la trinidad? No es un objeto para utilizar la trinidad. Explícate mejor. Gracias, hermana Gloria. Eli, pastor, ¿está bien decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la trinidad o no? Sí, no hay ningún problema. Porque cuando hablamos de primera, segunda y tercera persona, no estamos hablando de categorías, de rangos. No estamos hablando de importancia o de valor. No, no estamos hablando de eso. Entonces, hemos recalcado una y otra vez que las tres personas tienen, la misma prerrogativa divina, la misma autoridad, el mismo señorío, los mismos atributos, la misma esencia. Entonces, no es que una sea menos que otra. Pero sí van a cumplir funciones diferentes. Y son funciones a las que ellos mismos se sujetan. Y lo vamos a ver en las próximas clases. En Juan 14 al 16 nos explica muchísimo de la trinidad. Nos muestra a las tres personas actuando independientemente, cooperando, comunicándose y sometiéndose una a la otra. Por ejemplo, hablando de Jesús, dice, el Padre me envió, él me ha dado mandamiento y yo obedezco lo que, y yo siempre hago lo que le agrada. Si Jesús no quiere enseñar trinidad, ¿por qué habla así? Luego, el Espíritu Santo dice, él tomará lo mío y me glorificará, porque dará a conocer lo que yo les he enseñado. Y luego dice, el Espíritu Santo procede del Padre. Qué interesante. Y luego entonces también dice que el Hijo glorifica al Padre. Luego el Padre dice, lo he glorificado y lo glorificaré aún al Hijo. Entonces, hay un trato, hay una comunicación entre ellos. Hay una respuesta también del uno al otro. Entonces, hay que prestar atención a los detalles de la Biblia. Todo eso vamos a hacer en las próximas clases. Muy bien, gracias a Semana Damaris. Virginia también. ¿Qué dice? No entiendo esto. Intenté descargarlo, pero no me deja. No sé si por qué quise descargarlo. No, no sabría decirlo. Pruebe en la computadora a ver si le deja descargar. Muy bien. Ahí ya no tengo más preguntas. Entonces, nos despedimos de nuestros hermanos del Facebook. Que Dios me los guarde, me los bendiga. El próximo lunes, 5 de la tarde, hora peruana, estamos saliendo con este curso de doctrina bíblica. Así que no se lo vaya a perder. Sí, muchas, muchas bendiciones.